¡Uy! Y escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de a nueve. Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos cada vez que llueve. Queridos humanos, pequeño errorcito, pero que lindo, lindo. Queridos humanos, queridos humanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Queridos Humanos. Yo soy nueva, hoy tipo brand new porque estrenamos esta hermosa apertura. Mirá, estamos adentro de un cuadro. Hoy sí arrancó el año oficialmente. Brandi dijo, yo me pongo a laburar el viernes. El viernes se puso a laburar. El viernes entró a Brandi. Y para hoy estuvo la apertura, era tan sencillo como eso. No, 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 no. Tan pronto no. Ahí se dio demasiado. No. Queridos humanos, queridos humanos, queridos humanos. Queridos humanos, queridos humanos. Queridos humanos, queridos humanos. El final es un montón. Es un poco pretencioso. El final es más pretencioso de lo que nos da el físico. Se lo vea, Lucas, al menos sufriendo bastante a la bailarina en un equilibrio que no estaba tan entrenado. Pero ella igual mirando a cámara, como diciendo yo, lo importante es la actitud. Era nuestro adagio. Sí, lo importante es la actitud. Bancó a muerte, ¿no? Hasta el final. ¿Qué tema el show debe continuar? El show debe continuar las pelotas. Las bolas, hay veces que hay que parar el show. Bueno, es muy de los teatreros esos. Viste, como bueno, tenemos que seguir a pesar de todo. Se quebró uno y terminó. A Beto César le dieron cuatro paros cardíacos. ¿No podemos seguir? Así vos de Beto. Y sale uno y dice, ¿eh? ¿Cómo estás? Y decís, este show no está continuando. O sea, estás haciendo de que... O sea, todos vimos cómo murió ese actor. Sí. Pasa mucho eso, ¿viste? Sí. Yo fui a ver chiquititas una vez. Todas pasaron. Mosca cayó del skate. Mosca jamás había caído en un skate. Corcho también. Se cayó el skate. El skate se cayó del escenario. No. Las pendejas no querían soltarlo. La verdad es que... ¡Ah! Tengo el skate de Corcho. Además, chicos, se han suspendido eventos gigantescos. Como lo de la palusa. No se va a poder suspender una obra para 200 personas. Se cayó como una campana que tenían que tocar, que es tipo fundamental en el guión chiquititas. Y bueno, hicieron todo el show, tipo imaginando la campana. ¿Entendés? Haciendo esto al aire. ¡Ah, sí, míralo! Ahí tiene que entrar uno. ¡En cúlera! Gente, se rompió la campana. Sí, sí. ¡Me juegan mañana! Se rompió la campana, Carlito se acaba de cobrar, tiene fractura expuesta, tiene la costilla de fisura. Vengan el sábado que viene. ¡Claro! Sí, corta. Nadie se va a quejar, además. Lo que es un garrón es ver la obra hasta la mitad, tipo 20 minutos, que se interrumpa ahí y después te digan, venite el sábado que viene. Y vos vas a hacer el sábado que viene y tenés que hacer los primeros 20 minutos y después seguirla. Ahí yo ya no voy. ¿No les pasó en el cine que a veces se corta la luz? Cuando, no sé yo, una vez fui al cine, estaba viendo El Señor de los Anillos y en la mitad, pum, se cortó la luz. ¡Ay, no! Y tenían un tipo de proyector que no sé por qué no se podía adelantar y había quedado como guardado 20 minutos atrás de la película. Así que cuando volvió, volvió 20 minutos atrás de la película y hubo que verla toda de nuevo. Y le avisaron a la gente, empezó a decir en la sala, digo, che, eh, va a levantar. Y la gente aprovechó para charlar. ¿Qué hizo la gente? Para chapar, pensé que ibas a decir. Ah, no. Todo se pusieron a chapar entre ellos. ¿Chapar con El Señor de los Anillos? No, cuando, no. Estás apasionado de esos, eh, vos. No, con el Señor de los Anillos, no. ¿Cómo que no? ¿Es verdadero lo gordito love del equipo en realidad? Bueno. ¿Sos vos? No sé, yo ya estoy... Estás retired. ¿Estás retirado? Yo tengo, o sea, tiene telaraña la bata. Eso, eso te iba a decir. ¿Entendés? Es como mi traje Batman. Sí, claro. ¿Entendés? Mi bata, no, está en desuso. Claro. Bueno, yo no quería decirlo, pero la verdad que esta carita hinchada... Es hinchada de amor. No, no, no. Esa foto es muchísimo, chicos. Es el con tu novia. ¿Qué te estás pidiendo? Está en la apertura mucho tiempo. Aparte, no sé si te diste cuenta. La dejaron a propósito. La dejaron a propósito. ¿Hubo actividad o no? No, no me pongas la foto de Claudia. Es el gordito love. Es uno nuevo. Es el mismo nombre. Sí, es el mismo. Y bueno, yo debo continuar con el gordito love. No puede, lo reemplaza. Tremendo. Viernes a la noche. ¿Quiere contar posta? Porque además, mi estadía de gordito love ya perdió el respeto. ¿Por qué? Y me ponen como, ponele, sábado a la tarde, tapa los bifes ahora. No, no, es cero amor. Me han perdido el respeto. ¿Dónde está el romance? Me vendí de esa manera y ahora soy un pedazo de carne. Sí, taxi boy. Por eso el nuevo gordito love avanza en su mansión. Le dije a Pau, le dije, ¿arrancamos por el postre? ¡Oh, qué linda frase! ¡Qué linda frase! ¿Qué significa? Exactamente. Ah, postre literal, no es un postre sexual. Yo ya tenía los frañones en la heladera, porque se guardan en la heladera, no en el freezer, porque si no quedan muy congelados. ¿Ah, no? Uf, aguantá que hay gente del otro lado, pará, boludo. Mirá que es temprano. Que la gente que es lunes, boludo. Hay un montón de gente que no tiene todo el love que vos tenés. ¿Cómo salió el partido, no? ¿Cómo? Tres potes comí. Tres a uno. Yo tres, ella uno. Yo tres, ella uno. ¿Se confió también o no? ¿Cómo cogeron? Es infra-nuis. Comieron, lo dijo muy claramente, empezaron por el postre. Es solo eso. Le dije si quería empezar por el postre, me dijo que sí. ¿Qué más querés? No entiendo. ¿Qué más querés vos para sentir placer? Nada. ¿Viste? La verdad no es demasiado. Che, tengo algo para... Tengo una observación sobre Twitch. Acá me voy a meter en un terreno pantanoso. Uy. Complicado. ¿Te vas a pelear con gente? Sí, no, no, no. Yo los banco a muerte. Amo que estén en Twitch. Pero me llama la atención una cosa. Que la veo bastante de la cultura de Twitch. La onda, yo soy de este y no de este. ¿Entendés? Entonces hay gente que pone tipo... Qué verga, Crossover. Qué bueno que ya empieza Queridos Humanos. Y gente que a la inversa. Y a la inversa otro recién. Esta verga ya me puso de mal humor en la intro. Me estoy yendo. ¡Te voy! ¡Me estoy yendo! River Boca constante. Pero es como constante. Bueno, pero vos... Son como superclásicos. Es fútbol. Sí. Pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? No, loco. Yo lo que te digo es... Si vos querés a Julio, me querés a mí. Nos querés a nosotros. Ah, no. Si yo soy amigo de Julio. No puede ser. No, bajo ningún punto de vista. ¿No qué? ¿Está bien que pase eso? Ah, para vos está bien. Cuando vino Luquita me di cuenta también. Cuando vino Luquita había mucha gente de él. Che, dejen de querer ser graciosos, loco. ¿Cuándo viene el streamer? ¿Entendés? Como si yo no... O sea, no querían que hablemos. ¿Entendés? Querían al streamer de una. Pero vos... ¿Sabés qué? A ver, en primer lugar hay derecho a... Es futbolero. Es un club, es un público futbolero. Bueno, pero vos sabés que hay un problema con la cuestión de los... Acá, lo que hay detrás fondo es la cuestión de los ídolos. Que ya lo hemos hablado una vez, pero no tan en profundidad. ¿Cuál es? La cuestión de los ídolos es que si a vos... Si vos seguís a una persona... Sí. Si vos... A mí me gusta lo que vos haces. Tengo que amarte en tu totalidad. O no amarte. ¿Me explico? Sí. O sea, uno no puede agarrar y decir como... Che, me gusta lo que haces a mí. La verdad es que es muy buena. Tiene un par de temas que están piolas. Claro, tiene un par de temas que están piolas. Es... Es... Yo amo a Tami. Claro. La amo y la banco. A muerte. En lo que sea. Por más que no conozca ni el 30% de la vida privada de ella. Entonces, lo que se empiezan a armar son tribus de idolatrar. Entonces, si yo idolatro a otro, también idolatrar a uno se define por... Tu odio por el otro. Por mi odio por el otro. Claro, pero para qué... Todo se vuelve más extremo. ¿Por qué los músicos hacen todo el tiempo el featuring? Porque para tratar de agradar... Para comprarte al otro público también. Sí. Agradarles a los otros también. Y también para hackear al público y demostrarle... Porque tampoco es que el público es una representación real de la figura. Porque muchas veces la figura puede decir... Che, no se peleen, porfa. A mí me encanta lo que hace... No sé, Enrique Iglesias. Corte litio solar y que lo ves y es todo intelectual. Él tiene una biblioteca enorme. ¿Lo viste al indio? No. Siendo porque, bueno, así era cuando Sócrates decía tal cosa y después vas a ver al indio... Entonces, no hay una... Ese es el recital, ¿lo ves a él? Libros, pipa, lentes, bata... Todo un tipo intelectual leyó 5.000 libros. Sí. Y después, bueno... Entonces, no hay como un espíritu crítico real. Es como que no... Es muy difícil ponerse a pensar como... Che, realmente me gusta esto en su totalidad. Me gusta en un porcentaje. Me puede gustar. Me quedo de acordar de eso. No sé por qué de lo que decís me disparó automáticamente la foto esa que está Juanse y está Ron... Creo que es Ron Woods prendiéndole un pucho. Y Juanse tiene un pucho en la mano. Y es como... Tiene uno en la mano y otro en la boca. Y le está... Está pidiendo fuego a Ron Woods o algo así. Hermoso. Es una gran foto, ¿entendés? Es como... Es eso. Hay veces que no te esperás que ciertas personas... Bueno, eso justo, sí. Pero, no sé, te aparecía David Bowie con la Tota Santillán. Claro. Y te decís, wow, o sea, en la fiesta somos todos igual. Ahí está. Ahí es con otro pucho en la mano ya. Juanse. Como es concentradísimo. Está muy pensativo. Está muy pensativo. Está muy asombrado por algo. Como la vida. Por favor. La vida es esto. Y por eso no hay que hacer un equipo contra otro. Porque... Claro. Da esto, ¿entendés? Claro. Hay que hermanarse. Hay que hermanarse porque pasan esas cosas. Yo no quiero ir recién. Y otros que nos bancan le estaban diciendo como, vale, tomátela. Tomátela. ¿Entendés? Lo estaban... Lo estaban sacando. No me saques. No me lo saques. Es el que dice, este programa de mierda me voy. Ponle el pará. Dale una oportunidad. Queremos ganar, ¿no? Bancá. Bancá. No te vayas. Tal vez hoy de pronto tuvieron una epifanía y son inteligentes, boludo. Bancá un toque. Por ahí solo la apertura fue una pija y después apareció, estuvo bien. Capaz el programa es una verga, pero te cae bien de alguna manera. Hay mucha gente que también veía gente que le caía mal. Esto también lo hemos hablado alguna vez. Sí, claro. Consumí lo que te cae mal también. Hay gente que consume lo que le cae mal y dice, a este periodista el odio. ¿Y qué escuchás a la mañana? A él. Pero pará. A nosotros nos suma, así que está bien. No traten de sacar a los haters porque números son números. Números son números. No me lo che. Le decían, tomátela si no te gusta. Gato, qué. Anda, corre por libertador. Quédate y fíjate, podemos ser peores. Claro. Poden peorar. Podemos decepcionar más. Sí. Homero mira Canosa a la mañana. Decí que me olvidé el nombre. Yo no, yo no, no. A Viviana no. Desde que tengo una relación no la vi más. Oye. Desde que estoy acostándome con Viviana Canosa no. Ay, no digas más eso. No digas más eso. Un día va a llegar una carta de documento real. La de la tele, eh. Viviana Canosa la de la televisión, eh. No, porque capaz piensan que estoy hablando de otra persona. Bruta mujer. ¿Qué mujer? Lo único que hay que hablar de cosas que no, donde no choquemos. Porque si no pinta... Pinta el debate, ¿no? Y el debate ya sabemos que es muy peroncho. Es muy de peronista. Es muy de peronista. Es muy de peroncho debatir. Eh, pero a veces sí se ponen... ¿De qué hablan? A veces me hacen medio la de dominatriz. Claro, si tienes estilo. Dominatriz de derecha, ¿entendés? Ah, ok. Tipo te quita derechos y... ¿Querés derechos? Sí, me 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 me... Ya, pendejito. Y yo, viste, yo estoy comiendo algo. Claro, me tira el plato al piso. No. Tomé el piso. Me dice... Y vos te agachás y... Tomé el piso, peroncho. Y yo voy... No. Voy, digo, yo me meto en cualquier juego. Cualquier bondi me deja, te juro. Sí, sí, sí. ¿Y? Y bueno, voy ahí a comer el piso. Claro. Y qué... Tiene látigos. ¿Qué? Tiene látigos. Tiene látigos, todo. Tiene un cinturón así con... No. Con la cara de astiz. No, listo, bueno. Muchísimo todo. Le quiero agradecer a... A... Santiago Carreras. Santiago Carreras es el diseñador que ha hecho nuestra apertura desde Japón. Carrera. Carrera, perdón. ¿Desde Japón? Desde Japón, sí, sí. Bueno, por eso... Somos muy internacionales. Somos demasiado internacionales. Santiago Carrera y Cebariño. ¿Sos vos? Viste Carreras, casi te mato. ¿Vos sos vos? Yo soy yo. Ah, vos sos vos. Ah, Santiago Carrera. Pero escúchame, pará. Felicidades, gracias por haber hecho la magia que hiciste. Es hermosa. Sé que pusieron onda para que la haga, así que gracias. Sí, sí, muchas gracias. No tenía tu cara. De hecho, te busqué en Instagram todo y no aparecés. ¿Cómo que no aparezco, boludo? No, boludo, busqué Santiago Carrera. Ah, no. No, porque el Instagram es santi.race, como si fuera carrera, pero en inglés. Ah, bueno, pero era muy difícil de buscar. Múralo de nuevo, señor. Es bueno para Los Ángeles, no santi.race. Santi.race. Ah, ahí, santi.race. Y muy a nuestro estilo, estrenarlo a mitad de año es buenísimo para mí. Me hubiese gustado más un tres cuartos de año que es un mes para hacerlo, literal. Increíble, increíble, santi.race.race.race.race.race. Ah, porque una de las cosas para ustedes que son nuevos es que los lunes hacemos muy, muy, muy poquitividad. ¿Cómo te puede caer mal un programa que el lunes te pone la vara acá, acá abajo? Nada, no te pide nada. No te pide nada. Muchachos, alta presentación, demasiado lunes para alta presentación, chicos. Felicidades. Sí, deberíamos haberla estrenado un miércoles. Un miércoles porque el martes no se empieza ningún laburo tampoco, porque escuchamos una vez a un doctor diciéndole a alguien, yo martes no empiezo ningún laburo, ningún laburo, como mucho el miércoles. Sí, técnicamente el miércoles es el día más profesional de la semana, ¿no? Es el día que es incareteable que ya algo tenés que hacer. Suena más profesional. Sí, sí, miércoles. Miércoles, sí, severo. Somos parte de una rebelión silenciosa que ya cambió el mercado laboral, ¿entendés? Por una cuestión de voluntades. Ustedes tal vez no quieren cambiar, el empresariado todavía no permite cuatro días de laburo y tres de fin de semana. Pero eso no significa que yo tampoco me vaya a romper el lomo el lunes. Absolutamente. O sea, se mandaron los querides. No fuimos nosotros, fue Santiago. Fue Santi Race. Santi Punto Race. Menos mal que era lunes de poquito, esa presentación, aguante. ¿Ves? ¿Ustedes notan el dejo de vagancia en el tono de voz? Sí, porque quiso festejar, pero no tanto. Así, acá, de acá. Eso, que era lunes de poquito, ¿eh? Vamos a ir a la presentación, che. Y se tapó y se fue a dormir. Y listo. ¿Cómo cambió la apertura del programa, eh? Antes te digo que era una pija, pero ahora con esta visual que tiró ahí. Sí, el pibe quedó bárbaro, loco. Claro. Gracias, en la sinceridad ante todo. Amén. Anda, gracias. Es una complevardeada. Sí, sí, es como un plis no complevardeada. ¡Hoy es lunes, la san concha de Dios! ¡Ey! Ah, no, a este se le mezclaron los cables. Se le confundió. Sí, se le confundieron las cositas. Eso es el día. Sí, es lunes. Lunes de poquito, viejo. Ya rompieron con la primera regla, loco. Bueno, pará. Debut de Gordito Lob metió hat-trick. ¿Cómo es? Hat-trick. ¿Cómo es, Luis? ¿Qué hat-trick? ¿Qué dijo? Debut de Gordito Lob metió hat-trick. ¿Cómo es? ¿Hat-trick? Como que yo debuté como Gordito Lob y metió un hat-trick. Metí que hat-trick por los tres tachos de... ¿Hat-trick? Igual, cuando hablamos, quiero dejarte en claro esto. El Gordito Lob es que ama y es amado. Habla más de relaciones sexuales y, ¿entendés? Carnales, normales. No es una cosa de comer franuis. A menos que los estés comiendo del cuerpo de otra persona. Claro. A menos que, bueno, que sea en el acto, que nunca entendí. La gente que puede mezclar sexo con comida es una de las... ¿No te dan ganas de que te pongan en una mesa y te pongan sushi arriba? Sí, pero se terminó el sexo. Claro. Yo lo quiero hacer en una bandeja. Entré a comer sushi. Entré a comer sushi. Ah, no, no. No, no, te podés comer tu propio sushi. Nada que ver. ¿Nada que ver? No, no, no. Si no... Bueno, entonces, no sos más el Gordito Lob. Tendrá que pasar. Yo seré el Gordito Lob. Claro. Buena. Escúchame, estaba pensando en una cosa cuando decíamos esto de... Bueno, yo dije... Yo a Viviana... Yo veía el problema de Viviana. O sea, hay mucha gente que lo ve para decir... Uy, pará que... A mí me gusta la parte en la que Viviana se enoja y empieza a decir... Sí. Y empieza a discriminar abiertamente y a tirar... Entra en una regadera de odio de esa que... Sí. De jardín, ¿viste? Tirando para todos lados, ¿viste? Y entra en la de verde, sucias. Mugrienta, de pilates, esa cosa, Perón, chorrendo, con los planes horribles que tenés y vos decís... Mirá, es como payasesco. Eso es consumo irónico. Eso es consumo irónico. Pero a Vivi le da de comer. Claro. Le da de comer fuerte, duro y claro. De hecho, yo creo... No sé Viviana, porque yo... De que estoy en una relación con ella, no... Carta de documento. Próxima a llegar. ¿Vos a sacar ese ejemplo? Por favor. No quiero... Con la de la tele, ¿eh? No, no, ya sé. Bueno, algún día llegará. Espero que llegue solo a tu nombre y no nombre el programa. Babi y Chiscopar, Feynman... Sí. ...vivieron del consumo irónico. Claro. O sea, para mí era mucho más el público irónico que el público que realmente quería ver... No sé si es mucho más. No sé si es mucho más. No sé. No. No, para mí había un... ¿70-30? Un 70-30. Bueno, es un montón. No, no, pero ¿30 decís que es un montón? 30 de irónico, ponele. 30 de irónico. Imagínate que 30 de irónico. No, para, 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 para. Perdón, para. Cuando alguien elige ver algo... Sí. ...que en general lo ve, o sea, lo consume, ponele todos los días, entre comillas, como lo consumen a nosotros, digo, el que es oyente del programa, en general lo consume todos los días. Yo lo digo por el que decía, este programa es una verga, me voy. No te vayas, mirá esta verga. Mirála irónicamente. Por mí todo bien si te parece, si nos vas a estar odiando, pero quedate. No, yo creo que es 95-5. ¿Qué cosa? 95% la consume de verdad y el 5% la consume irónicamente, que vos haces medio de zapping, pasás, ves 10 minutos y decís, uff, y te vas. Por ahí puede ser que en vivo sea un 5%, pero como todos los demás medios lo levantan, lo terminás consumiendo mucho más, se sube ese porcentaje de irónico. Total. ¿No? Sube, es verdad. Porque también hay gente que lo replica para quejarse. Eso, replicado, eso mismo. Entonces de repente ves que se replica un video del programa y tiene en Twitter 250.000 reproducciones. Sí, yo no estoy súper a favor de lo que vos decís, yo no estoy súper a favor de replicar algo que es completamente irónico, porque entiendo... Claro, es real, mirá, llama a Trina, llama a Trina, te amo, me amo, me pienso, me llamo, llama a Trina, llama a Nueva, llama a no sé qué. Todo el mundo lo hace y todos los seguidores que tenga, o la gran mayoría, están consumiendo irónicamente su mensaje. Y ella capaz está hablando de cosas de las cuales ella está convencida, de que llama una energía, de que limpia el cuerpo, o que medita, o que está hablando con otro, con alienígenas. No sé cuál es la idea de llama a Trina, porque no la sigo, pero en redes hay bocha de consumo irónico. Muchísimo. 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 Mirá esto, es espectacular, y te lo mandan y en realidad es espectacular de lo malo que es. Claro. Sí. O el soy de morón. No, no te lo voy a permitir. No, no te lo voy a permitir. Soy de morón. No. Sí, de morón. Sácalo, sácalo. Sí, sácalo. Es otra cosa. ¿Estás seguro que estás para sacarlo? Porque también con... Porque si lo ves con videos es otra cosa, ¿eh? Soy de morón. ¿De dónde sos? 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 ¿De dónde sos? Acá te quiebra el cerebro. ¿De dónde sos? A partir del de dónde. Del de dónde. Sí. Que es como el octavo. Eso es consumo irónico. Eso no te gusta. A mí me gusta mucho. No te puede gustar. ¿Te gusta? Real no te gusta. No te gusta. Es consumo irónico. Hay gente que no se pregunta por qué me gusta esto, tal vez. Es cierto. Yo en este caso nunca me pregunté por qué me gusta esto. Pero te gusta realmente. Me hizo reír mucho. Cuando lo vi, me estallé. La base de tenés el cerebro quemado. Tenía cero likes. Cero reproducciones tenía el reel. Lo vi yo solo. Eso me hizo sentir muy especial. Qué bueno. Sí. Yo creo que genuinamente te gusta porque es... Yo veo cómo se te ilumina la razón. Ay, me hace reír bien, boludo, te juro. Es arte abstracto. Te gusta el arte abstracto. Muy abstracto. La pregunta es qué deberíamos hacer como oyentes, como espectadores. Sí. Si deberíamos seguir fomentando la visualización de ese tipo de cosas. No sé, para bajar línea, ¿estamos? Yo estoy en un punto ahí que estoy como medio... Cada vez lunes. Bajemos línea el jueves. No, yo lo pienso para mí porque también a veces a mí me resulta un divertimento. Viste, es como que me me... Hay algo ahí de como, bueno, a ver, vamos a reírnos un poco de esto. Y un poquito te te... Hay algo ahí placentero también. ¿Por qué no lo armas bien y lo planteamos el jueves? El jueves. No, pero yo no planteé nada. Armar con el PowerPoint. Armar con el PowerPoint. Armar con el PowerPoint. Ustedes armaron las transiciones. Yo no hice ninguna pregunta. Y nos haces un... Nos ambusis. Ah, desprolijo, Luqui. Perdón, el planteo lo hiciste vos. No, desprolijo. ¿Yo? Vos dijiste. El consumo irónico. Yo acabo de llegar, literalmente. Homero, vos hiciste un planteo. El consumo irónico, las visualizaciones, la gente... Ah, el consumo irónico. ¿Está bien? No, ves, es lo que digo. Él le sirvió el planteo. Yo empecé a responderle y se bajó. No te escuché a vos decirlo. No, decíle algo a él. Vos metiste la palabra divertimento que para mí ya... O sea, ya me hizo, ya... Nos hizo abandonar. El lunes, boludo, es terrible. Pará con los sinónimos. Si le va a aguantar, opaca, viva. Me hace gracia, podés decir. Escucha. Hasta ahí, ¿no? Me hace reír. Sí. ¿No es bullying? No lo que le estamos haciendo a Luqui ahora. Sino el consumo irónico. Luqui siempre es bullying. Mirá esta verga, me muero. Yo veía el programa de... Es más, me encantaría reaccionar un poquito a este programa. ¿Al cuál? El de Johnny Allen, el que estaba a la una de la mañana. ¿Lo vieron? Sí, claro. No sé... Pero ese yo lo disfrutaba en serio. Y entraban humoristas que casi que sacaban la mano abajo de la tierra, ¿entendés qué sacaban? Se escuchaba un trueno y salía un cadáver de un humorista de los noventa y decía... ¿Por qué mi germo no sé qué? Y todo... Y se iba y él arriba de un auto. Pero a mí me gustaba porque me gusta lo quiche. Y eso era 100% quiche. A ver cómo arrancaba. Claro, era muy quiche. Quiche es irónico. Es irónico el consumo quiche o no. ¿Pero lo hace él irónico? No, porque hay un tipo que no me acuerdo el nombre que habló de... ¿Quién era? Bueno, no importa. En el arte habló de dos tipos de quiche. El de primer grado y segundo grado. Aún se los tiré. El de primer grado son las, ¿viste? Las ostras. Es Johnny Allen para mí. O sea, son las... ¿Quiche de primer grado es esto? Quiche de primer grado. Son los souvenirs de la costa, ¿entendés? Que son tipo una... Eso, un caracol con dos ojitos. Sí. Esa persona que lo hace piensa que es re lindo y es re lindo y hay algo... Y los demás lo percibimos como quiche. Pero esa persona no se auto percibe quiche. El de segundo grado es Jeff Koons, por ejemplo, en el arte. ¿Qué es ese que hace esos muñecos inflables, esos perritos inflables gigantes? Sí, que él sabe lo que está haciendo. Perritos inflables gigantes no los tengo visto. Seguro que los viste. Jeff Koons se llama con K. Jeff Koons. Koons. Y, por ejemplo, para mí no es Johnny Allen, un consumo irónico, perdón, un consumo quiche de segundo grado sería alguien que imitara esto. Claro. O alguien que lo haga a propósito. A propósito. A propósito. Que tome elementos de esto, los percibe, le hacen como un hackeo mental y dice los voy a reproducir porque lo considero valioso. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Pero en el que sale igual, no le sale igual. A mí me gusta el de primer grado. El de primer grado. Mi favorito es el honesto. Pero ahí te estás riendo de eso. No, porque es quiche. A ver, tenemos ironía, morbo y quiche. Me parece que son tres cosas distintas. Pero vos decís que por ejemplo... Es que programa es una verga, pero yo lo veía siempre. Y lo disfrutaba, tipo, pero al momento de aplaudir, de soltar carcajadas, pero de... ¡Vamos, Johnny! Bueno, para el de... Y mira, porque aparecía algo muy choto. El de las joyas. El que le llevan las joyas y las tazan. El de las joyas de las 12 de la noche. Ese. Sí, el tazador. Es increíble. Uno lo consume... Morbo no te da. No es morbo. Morbo puede ser gran hermano, ¿entendés? Para mí. Pero eso no te da, morbo. No sé... ¿No te encanta? Porque no es que amás las joyas y es como... ¡Guau, qué interesante! ¡Qué buen programa se están mandando! Es un consumo irónico. Eso es un consumo irónico. Igual para mí ellos lo hacen en serio. ¿Quiénes? Por eso. Para mí están mal producidos. Está bien. Para mí también. Para mí también. Pero si no llegaron a producir bien, no tiene ningún atractivo el producto. No, pero pará. La pregunta... Claro. Acá lo lindo... Pará, veamos uno. Veamos uno para saber de qué estamos hablando. Adelante. ¿Es ambiente está en el programa? Y ahí tenemos el sendero. Ah, no. Somos nosotros. Somos nosotros. Pero bueno, hay que desprenderse. Está bien, a ver, permitimos. Son muy lindas las alajas que nos trajiste. Muy lindas, sí. Muy bellas. Muy bellas. Sí, me la regaló una tía hace muchísimos años. ¿Qué tía? Cuando yo cumplí los 15. Lucas, ¿qué tan guionado está esto? Es una tía del año 20. 100% guionado. Sé que tiene toda una historia detrás. Sí, tiene platino, brillantes, diamantes también. Ella le quiso contar la historia, pero la otra le habló del platino y la... Bueno, y este es... Durán como 20 minutos, ¿no? Sí, a ver, espera. El anillo. Sí. A ver. ¿Qué le cuesta? Me parece que todavía no está decidido. Sí, sí. Hermoso, brillante, lindo tono. Es un buen tono. Bueno, acá tenemos otro anillo con las perlas. Esto en vez de brillante tiene diamantes. Sí. También la parte de arriba del platino. Sí. No quiero hablar. Vamos a los bifes. No quiero hablarle. Decime cuánto. Y el prendedor. Sí. Sí. Es un prendedor. Muy lindo. Se usa mucho esto. Se lo pone en la ropa. Se usa un pin. 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 Va a ser pija en Rosario. Prácticamente sin trabajo. Y bueno, era un sueño que teníamos. Y bueno. Te va a ayudar bastante. ¿Lo cortaron o no? Lo editaron, lo editaron. Está editado, está editado. Total. A ver, total. Mi sueño es bueno, por eso quiero. ¿En serio? ¿En serio? Le voy a poder hacer el cumpleaños. Sí, fíjate. Pobrarlo rápido. La actuación. ¿Y qué tengo que hacer? Decime. Mirá, directamente lo que tenemos que hacer es el tema de papeleos. No, pará. Si va a ser el tema de la facturación. Eso es actuación para vos, no. Esa señora no está actuando. Pero más vale. Esa señora está reventando joyas, ¿verdad? Está emocionada, me parece. Por eso te pregunto, para mí no está guionado. La otra. Pará, vos me estás diciendo que no está guionado. El androide está guionado. Perdón, perdón, perdón. Pero a las señoras no. Vos me decís que no está guionado. Podemos ver 78 capítulos distintos. Son todos idénticos. ¿Qué hay un casting de esto? ¿No? Tendríamos que saber, ¿no? Si hubiéramos enterado. Todos son iguales. Yo quiero ir ya mismo. La gente que revienta joyas es todo igual. Es por eso, Luqui. No, chicos. Es como si no la Iglesia Universal. Para vos eran todos actores, todas actrices, toda la gente que sube. Es un casting de la san puta. Para mí la gente sube convencida porque tiene fe. Y la flashean. Para mí te dicen, te vamos a testimoniar. A ver. No me engañó nada porque yo sabía lo que traía. Y hablamos clarito y me fue bárbaro. Muy contenta. Todos dicen lo mismo. Si está actuado, tiene la capacidad de actuación de Ricky Gervais. O sea, actúa natural. No es natural. Es maravillosa. Esto es un chivo. Bueno, sí, es un chivo. ¿Y cómo no va a estar actuado? No, no, no. ¿Cómo no va a ser a favor de la joyería? No, esa es la mejor. Ay, me atendieron. Es la mejor. Yo lo recomiendo. Lo natural sería que alguien diga, me voy a la mierda de los medios si esto está actuado. Esperá, Homero, pará. No quiero estar más en esta jaula de mierda si esto está actuado. Perdón, chico. Porque son una manga de mentirosos, entonces. Perdón, perdón. ¿Qué sería lo natural? Uno va con las joyas, entrega las joyas, está así mirando, dice, bueno, 630.000, te dice. Bueno, perfecto, gracias. Me lo voy a llevar, voy a chequear en otro lado y vengo a ver cómo está la comparativa. No agarrás. No, 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 para, 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 no. 630.000. Bien. No, no, espera. Quizás eso vale dos palos lo que le mostró. No estoy diciendo que sea eso. Pienso que esta persona fue, te llegan, te miran y te dicen, estamos grabando un programa, sale a las 12 de la noche, esto es lo que yo te voy a dar, eso sucede en el momento. Dice, tenés ganas de aparecer, de figurar en el coso, te damos tanto más. Y nos firmás un papel, nos das tus derechos de imagen, te sentás en el coso. Entonces le dicen, tenés que hacerte la emocionada en el momento en que te decimos la cifra. No, podés decir a una señora cualquiera, tenés que hacerte la emocionada. O sea, esto no es en vivo claramente, pero... ¿Qué te hay que hacer, decime? Mirá, directamente... La tazadora, no es Charo López, pega en el palo, no, de Charo López. Quiero ver más, quiero ver a uno que se cague llorando encima. Fijate, otro va a ser igual, va a ser igual, igual, igual. El guión es siempre el mismo, es, le pregunta de dónde lo sacó, pero hasta ahí, pero hasta ahí. No quiere saber, yo te digo porque vi 500 de estos, no sé por qué me... ¿Por qué viste 500? No lo sé. Porque te gusta reírte de la gente. Mirá, este es igual. No, cambiaron de tazadora. Ah, tazadora es otra. Bueno, sí. Tienen una jure espectacular. Las piezas... Es muy bueno eso. Tienen mucha calidad cuando las das vuelta y son tan lindas de atrás como de adelante. De... Son piezas Arnubó... Escuta que él sepa cómo terminaba la frase. Que de adelante... Como que ya lo sabía. Tienen una calidad increíble. Se sabe el guión. Me dieron para mí, porque soy un hijo nieto. Tome la decisión de venderlas. ¿Por qué las querés vender? Son hermosas. Siempre es porque la querés vender. Está bien. Porque tengo ganas de, una vez que termine la pandemia y todo esto, este... Reventármelas en el casino. Dejar trabajar desde afuera, que tengo la posibilidad... Siempre aparece el por qué. ¿Las vas a vender? No, no, eso sí. Excelente. Puedes trabajar de cualquier lugar del mundo. Exactamente. Ahora, vos decís que él es un actor. Sí. Yo sí. Yo presenté... Hay una agencia. ¿Verdad que le probé? No. Obvio. No, no me voy a la mierda. Ahora también. La tazadora también, ¿no? La tazadora es una tazadora. Esperá, a ver, a ver, a ver cuánto le ofrece. Si el despacho es un estudio acá en... En Valcarce 334, no, me muero. No, croma. No, no, no. Eso no es croma. Eso no es croma. Eso no es croma. Capaz que no es ahí tampoco, ¿eh? ¡Qué maldad! Capaz que se firme en Brasil. Que sí tienen mucho material, yo te voy a hacer una oferta. Y vos me decís... Van a ver que le hace la oferta y al... Siempre le va a parecer excelente la oferta. A ver, te digo el precio en pesos. Toca la calculadora. Y es de 2.940.000 pesos. Mirá en la cara. Por las cuatro, ¿eh? Bien, ok. Bueno, yo lo voy a pensar. ¡Ay, me cago! No me decido ahora lo que... Me cago. Me cago, me cago. Y ha visto 500, pero... A ver, espera. No había 500. Este me sorprende. No, no, no. Porque nosotros tenemos clientes que están interesados en este tipo de cosas. Dale, perfecto. A ver. Entonces quedamos así. Te agradezco. ¡Dice que no! No, a vos. Sí, va. Jodeme que se va. No, 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 esperá. Se va con dos palos... ¿Terminó ahí? Nebillita de... Se fue con dos palos Nebillita. ¿Qué pasó con la teoría, papi? ¿Qué pasó con tu teoría? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la teoría Einstein? Tenemos cuatro cartas de documento de Ley Bajoya que dicen que están actuando y que no está actuando nadie. Es la primera vez que veo que pasa esto en el trazador. ¿Viste 500, Lucas? Chicos, vi... Dudo. Más de... No, este es el de... Bueno, no. Este es el de... ¿Pero lo filmaron ahí, o no? Escúchame. Es un lugar muy parecido. Ah, es muy parecido. El de Cinco Edificar es excelente. Es... Es la involución del precio de la historia. Claro. Bueno, es medio lo... No sé si no está mejor que el precio de la historia, ¿eh? Sí. Sí. Si a mí me gustaba la versión nacional. El precio de la historia, ¿te acordás que una vez descubrimos que estaba rodeado de casinos y nos cambió la perspectiva por completo? Sí. Que son todos ludópatas reventando cosas para jugar al casino. Por eso todos dicen que sí. El casino está a dos cuadras de donde revientan todo. Hace poco vino una guitarra eléctrica, tipo un violero de Bowie. Un violero que tocó con David Bowie en los 70 y fue a reventar su última guitarra. Y le dieron 3.000 dólares. Le dijeron, dámela, dejala, ¿entendés? Pero tocó Bowie, pero está firmada por Jimmy Page. Bueno, 3.000 dólares y un panchito. Está bien. Le doy 3.300 dólares. Y el señor dice, bueno, está bien. Y le ves la carita como diciendo, la dejo, voy, juego. La gano. La gano cuatro veces más. Y la vuelvo a comprar. Y nunca pasa. Y nunca vuelve, obvio. Es así. Che, me ha re sorprendido lo del tazador. Les juro, no es así, ¿eh? No es así como este último. Hola. Chicos, a ver si hacen un poquito menos. Sí. Que tengo que estudiar y me estoy distrayendo. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, no, pero la idea es que estudies poco vos. Así que es una contribución nuestra hacia tu vida. Hagamos más. Hagamos más. Para mí, para mí, están pecando de inocentes, ¿eh? Está todo actuado. Son todos actores. ¿Más vale? Más, más vale. Me dejaría saberlo de verdad. ¿Más vale? Más vale. ¿Con ese? Más vale. Para mí, hay bien. Vamos, este es el querido sumano que todos queremos un lunes. Ahí, viendo la tele un rato, hablando, debatiendo. Claro, no, no, tranqui, tranqui. De hecho, todavía nos queda ver un poquito más de Johnny Allen. Un poquito más de consumo irónico de distintas cosas. Vos tenés tu consumo irónico con esto. A mí no me genera eso. ¿Qué te genera? Esto me aburre muchísimo. No digo, uy, mirá que... Yo te juro que es una matriz donde todos... De hecho, Nico... Pero vos te copas. De hecho, me acuerdo que lo trajiste en el... Cuando volviste de las vacaciones o algo, volviste en el... Dice, ¿vieron lo de la joya? Dice, chicos, ¿vieron lo que hay a la noche? Es una verga. Lo que hay a la noche en la tele, no lo podía creer. Es el nuevo... A mí, de consumo... No sé si es irónico, porque ya hay un punto donde creo que uno se eleva, así es como... Ya lo irónico se vuelve una sola cosa y a mí me gusta ese de la... Caso Cerrado, el de la jueza. Oh, buenísimo. Eso es buenísimo. Y acá estaba la corte. Y está todo actuado eso. Son casos actuados. Sí. Sí, Homero. La corte, la corte, la corte no es que estaba actuado que te daban un guión. La corte era vos, acá en Televisión Argentina, vos abrís un casting abierto y tenés cuatro cuadras de cola de gente que quiere salir en la tele y le chupa un huevo, ¿qué hacer? Te dicen, quiero estar en la tele, no me importa. Uy, ¿se acuerdan de esto? Porque yo siempre fui un loco, porque yo siempre soy el más loco de mis amigos, me dicen. Y hacen lo que vos le pidas. Ve todo el feo. Adelante. Mandale volver. Audio todo. ¿No será que usted está un poco sugestionado con eso, Javier? No, si usted no está a la vista. Bueno, pero usted tiene la idea de que usted es una persona fea y que como consecuencia de eso todo el mundo lo toma el pelo, hace bromas con usted. ¿Y por qué tiene que ver su madre en todo esto? Porque ella fue la que me tuvo. Está bien, pero... Pero yo quería tener un hijo, por supuesto, yo no tengo la culpa de eso. María, usted piensa que su hijo es lindo. No, para mí es el más lindo del mundo. Él tiene esa idea de que es feo y de que es feo. ¿Y desde hace cuánto tiempo que este tema se plantea en el seno familiar? Siempre. Él siempre lo dijo. En casa no puedo tener un especo. Porque si no, él lo rompe. Pero que es una cuestión de ese chico que dice... Siempre fue tan abstracto esto. Esto es... Esto es... Perdón. Vamos a una pausa. Pausa. Pausa para analizar este caso. Pausa para poder hablar y seguir viéndolo. Para poder seguir viéndolo, para hablar en paz. Para no perdernos nada. Acá es una persona claramente denunciando a su madre por haberlo tenido porque él es feo. O sea, que le denuncia a los genes. Es como yo no pedí nacer y no pedí nacer feo. Claro. Según él. Según él. Esta es la litigación. Sí. Sí. Esto... Ese es el litigio. Es finísimo. O sea, como guión... Es espectacular. Pero es... Es un guión profundísimo. Pero increíble. Mirá la gente atrás como está en una seriedad como diciendo, esto no es joda. O sea, estamos... Acá se está tratando algo importante. Ay, Dios. Y a él... Y bueno, él demanda a su madre por haberla traído al mundo. Y la mamá diciendo, para mí, él es hermoso. El más lindo del mundo. Lo cual es muy buen punto. Sí, obvio. Es un gran punto porque además mamá siempre nos hizo creer que somos el más lindo de todos. Pero más allá de eso, ella filosóficamente está poniendo sobre la mesa que la belleza es subjetiva. Totalmente. Es la persona que dice, como no podemos juzgar la belleza. En otras palabras, ¿no? Pero lo está diciendo claramente, claro. Pero parámetros de quién, a ver. Me surge una pregunta que es... Él rompe los espejos, ¿eh? Él rompe los espejos en la casa. Es dramático lo que se está viviendo con el feo. La madre... Es dramático, ¿eh? Romper un espejo es muy peligroso, te puede cortar. No está bien. Ella no puede tener espejos en la casa. Perdón. Siete años mala suerte, ¿verdad? Me hago una pregunta para todos los abogados que nos están escuchando, oyentes que estudian derecho, que son abogados. Esto no es una cuestión judiciable. O sea, esto no existe... Por eso iba a la corte. No existe como posibilidad de... No sé. Que nos digan. Tenemos una aboga. Hay un par de abogados que nos escuchan. Si nos está escuchando una aboga, que nos diga si esto es válido. Dicime, Nico. No, no estás al aire. ¿Qué? No estás al aire. El juez es licenciado en actuación. Hizo conmigo alguna. ¿En serio? ¿En serio? Lo conozco. ¿Sos licenciado en actuación vos? Vas a empezar a actuar ya. Me faltó un año. Cualquiera de las barbaridades que estamos haciendo. Bueno, actuás mucho más. Mucho más que cualquiera de nosotros. Y nunca lo dijiste. Sí, nunca lo dijiste. Bueno, podemos... Está para seguir viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no vamos a quedar así. Aquí no sabe qué pasa. Claro. Le dijo que era feo. Y el otro de la esquina que le dijo que era feo. Usted a los 24 años no tiene derecho a pedirle nada a su madre. Los expulsados, los excluidos, los explotados, los excluidos. Un carnicero le ofrece a sus clientas pecheto, lomo, milanesa, sado, turrasco de cuadril. ¿Qué es la música? ¿Es la Lomir la voz de esto? El corte que quieran a cambio de sexo. ¡No! Estas clientas valen lo que pesan y ninguna es vegetariana. Y aquí están Betty y Miguel Ángel que ya están discutiendo por supuestamente... Claro, la tele en los 90, ¿no? ...que no han sido correspondidos. Betty, la corte entra en sesión. Buenas tardes y la escucho. Buenas tardes. Entonces empezó todo esto con una ida a comprar, no poder haber pagado en su momento. En la carnicería de Miguel Ángel. En la carnicería de Miguel Ángel. En la carnicería de su barrio. Sí. ¿Y usted recibió alguna propuesta de parte de Miguel Ángel? Al principio no, al principio era, o sea, fiado, yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. ¿Y qué pasó entonces? Entonces Miguel se acercó y siempre se habla. De carne somos, dice. De carne somos, dice abajo. De otros que atrás de ella, a la derecha. Bueno, se necesita filosofía. De Richard Hamilton o George Hamilton, ¿no? En su momento parecía. De otros se están como quedando dormidos. Entonces, un buen día me dice que había ningún problema de que yo le podía pagar con otras cosas. Entonces, traté de que me especificara qué eran otras cosas. ¿Qué cosas eran? Y me pidió sexo, a cambio. ¿Favores sexuales? ¿Favores sexuales. ¿A cambio de carne? De carne. Esa es la acusación, Miguel Ángel. Usted, que es el George Hamilton del barrio. Usted, que es el George Harrison, le dijo. Que está siendo acusado de haber ofrecido carne. ¿George Harrison le dijo? Le dijo, ¿usted que es el George Harrison argentino? Yo no le ofrecí nada. A ella no le ofrecí nada. ¿Usted nunca le ofrecí nada? Sí, me ofrecí nada. A ella, dice. Es un caradura. Aparte, conmigo solo. Yo he conseguido muchas cosas. Hay testigos. ¿Quién le tiraba a Miguel Ángel? Me tiraba a pluma, como se dice comúnmente. ¿Mi tiraba a pluma? ¿Quién dice así? Nadie dice así. ¿Por qué? ¿Y qué le decía? Que le cambiaba, que si él quería salir con él, con usted. Pero ella no ofrecía sexo. Yo no, ella. ¿Pero usted aceptó, Miguel Ángel? Vos quedaste, vos me dijiste a mí, de que si yo te daba tal cosa, yo recibía tal otra. ¿Actores, pago? ¿Actores, pago? No. Y a vos te convenía. Betty, Betty, ¿qué cosa será? ¿Dentro del horario de protección al menor qué cosa será? Bueno, favoros sexuales. ¿Acostarse con él? Sí, acostarse con él. ¿Y él lo logró eso? Sí. A cambio de la carne. ¿Y él logró? No, o sea, la carne a medias. Porque él me quedó bebiendo carne. O sea, ¿qué le quedó bebiendo? ¿Le quedó bebiendo carne? ¿Con qué frecuencia lo iba a visitar? ¿Cuándo le iba a visitar? ¿Cuándo le iba a visitar a carne o ya esto va a hacer una carne? Sí, plot twist. Tremendo plot twist. No, siempre con él que necesitaba carne. ¿Lo iba a ver? ¿Quedaban en alguna relación? Sí, que nos quedábamos en que, bueno, nos veníamos a la tarde o a la noche. ¿Usted se está fundiendo? ¿Si hace todo esto? ¿Si hace todo esto? No es el punto. No es el punto, la economía de él. No, ¿cómo van a colgar una media res ahí? ¿Qué quiere significar con esta media res? ¿Qué poco higiénico? Está demandando como si ellos fueran un gancho. Una media res con 108 kilos, Betty. ¿Cómo llevó media res a la mitad? ¿Cómo llevaron media res? Para poner pausa, de nuevo. Pausa para debate. Pausa para debate. Por su producción. Se abre mesa de debate. ¿Tampoco es tan difícil es colgar un gancho y...? No, ya sé, pero... Pero es una locura. Es carísimo eso, además. Es carísimo eso. Está muy mal en todos los sentidos. Sí. Pero me llama la atención que un carnicero Valle lo haga, además. Porque es muy caro perder media res por llevarlo a un estudio de televisión. ¿Puede decir que no la vendían después? Yo no digo que... Sí, puede decir que sí. Obvio que la vendían. La vendieron, obvio. Obvio. Para mí le hicieron para todo el staff. A la noche. Se lo llevaron técnico, ¿no? Se lo llevaron técnico, ¿no? Como cuando hay un pernil o algo, decís... ¿Dónde está el pernil que estaba acá recién, eh? Se lo llevan... A ver, ¿cómo te crees que el Gurka pesa lo que pesa, no? No, así. Entre los técnicos. Son dos preguntas distintas. Una es si son actores, que es la pregunta que ustedes me hicieron. Y la otra pregunta es si es un caso real. No. Son dos cosas distintas. A ver, para mí caso real no es. Caso real no es. Pero entonces son actores. O sea, están actuando. Bueno, sí, o sea, no... Están actuando. Como decís vos, abrieron la puerta y dijeron, ¿alguien quiere hacer de carnicero? ¿Alguien quiere hacer de demandado? Pero cómo... Pero toda la gente es tan buena. No, para mí es así. Entra un Brandy, pero 10 veces más mala persona que Brandy, que existen. Sale con una planilla y dice... A ver, vos, vos vení. Vos vas a ser carnicero, que le pedías... Le pedías sexo a las clientas. Y las clientas... A ver, vos vas a ser clienta y usted señora también, pero va a entrar después como segunda clienta. ¿Está bien? A usted también le pido lo mismo, pero a usted no le dio sexo. Y usted sí. Discuten a muerte que... Cada uno con su punto de vista, ¿eh? Listo, vamos. Vos decís que filman, por ejemplo... Acción. Que es así. 72 capítulos y quedan los mejores 10. O casi todos. O no, van todos. Porque hay gente que es muy personaje y hay gente que te da de comer así solo, ¿entendés? Hay gente que vos le decís acción y lo hacen. Si no, mirá las puertitas de Guido. Claro. O sea, si toda esa gente pusiera toda esa energía en hacer un film independiente... O sea, tendríamos, pero seríamos una potencia mundial. Dice que lo somos en cine. Un bafisic que valga la pena. Y vos decís que, por ejemplo, los que están... Todos la ligan. Y vos decís que los que están atrás, los que están atrás, los espectadores, están de mal humor porque no quedaron seleccionados para ser actores principales. Claro, boludo, otro que estaba ahí, estaba reinojado. Pará, tengo una forma de corroborarlo. A ver. Simplemente hay que mirar suficiente material, Lucas. Ah, para encontrar. Por lo menos 200, 300 capítulos usando como si fueras una inteligencia artificial, reconocimiento facial y ver si algunos de los que están adelante haciendo el litigio y la bola están atrás de extras. Después están atrás. Y alguno de atrás pasa a estar... Están, seguro. Y ahí es tipo... Porque vos te pensás que van a estar mirando, ¿no? Atrás ya lo pusimos a Quique, las bolas. Quique debe estar como la guerra de los clones. Está tipo ahí... Hace poco una persona en Twitter ponía che, todo bien con Guido, pero hacen un programa riéndose de la cara de la gente entrando en este debate. Y es verdad. Es verdad. ¿Quiere ir ahí a che, reíte mi cara? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y se ríen. Y cuanto menos parecido sea, más gracioso es. Pues alguien que te dice que es parecido a Chayanne y es más parecido a Riquelme. Sí, pero ahí entramos en el... Quiero ver qué dice Twitch. Me ponen Twitch. Por favor. Hay que abrir Twitch. Quiero ver un casito más. Sí, sí, necesito un casito más. Un casito más vamos a ver. Pero no suelten el debate de si el consumo irónico está mal o está bien. Porque este tipo de productos sobreviven, viven del consumo irónico. Total. El otro día veíamos Marías Pop, Jesucito, Jesucito o Flos Mariae. Flos Mariae tiene millones de reproducciones. Capaz las pibas se compraron una casa con la ironía del mundo. Sí. Y ellas querían cantarle a Jesús Mariae. No debe haber mucho cristiano que lo haya visto, ¿entendés? Como la música cristiana de Flos Mariae. Porque es música que es una locura, ¿no es para...? ¿Entendés? No es Jesús, Cristo... Está bien, pero ellas lo hacen en serio. Hay que cambiar ya el sonido de WhatsApp realmente. Realmente. No va a quedar este. No, vamos a ser que haya... Ahí está. No va a quedar este. No podemos ser tan forros. Otro más. Me pone mal humor. Tengo una amiga que participó del programa de Caso Cerrado y me contó que... Desde Estados Unidos. Lo hacen en Miami. Sí. La audición es por casting y te pagan mil dólares por ir. Y son todos actores. Obvio. Pero es todo por casting. Excelente, gracias por tu... Basta de decirle ironía a algo que consumís y te da culpa, dale. Claro, hay alguien que dice que el consumo irónico no existe. Yo digo irónico porque decís, mirá qué bueno que está esto, pero de lo malo que es. O sea, de lo berreta o de lo triste, de lo decadente que es. Sí. Y muchas veces consumo cosas de esa manera, ¿no? No te voy a negar. Pero cómo lo separás de... Y en qué momento es bullying, ¿no? También en qué momento estamos todos como endiosando algo. ¿Me vas a acordar de esa escena del jorobado de Notre Dame, la de Disney? Sí. No sé si hay otra vez, alguna del año 20, en blanco y negro. Pero digo, la de jorobado de Notre Dame que lo suben, lo llevan y le dicen como sos el rey de... Como el rey de los bufones, una cosa así. Y así como lo endiosan y él se siente feliz porque es tipo, wow, soy diferente y me están aceptando, al final lo atan a un coso y lo humillan públicamente. Sí. ¿En qué punto no estamos haciendo eso, eh? Es como en el momento en el que ellos se dan cuenta que están siendo, que nos divertimos porque es humillante. Claro. Nosotros siempre supimos. Sí, siempre lo supimos, claro que sí. Es como... Y por otro lado, hay veces que uno sí consume algo sin ningún interés de humillarlo. Simplemente te parece cómico porque pegó la celta. O a veces te da cariño, lo que te genera es cariño. Yo veo al pie feo y la madre, la corte, todo me genera un amor por el programa. No es que digo, mirá qué mierda, no me da... No, yo estoy como... No me genera odio por adentro. Yo estoy hinchando por ellos en serio. Yo por Johnny Allen, como decía, como es un tipo con una visión tan bizarra, bien por él. Bueno, pero perdón, hay una diferencia, ahí sí hago un corte, donde por ahí hay otros programas que sí tienen otro tipo de responsabilidad o sí bajan una línea más fea. Ahora, por ejemplo, vos lo que vos hablabas, por ejemplo, de lo de Viviana Canosa, yo en mi caso, hay algo ahí que me parece más peligroso, ¿entendés? No en este programa, no en Johnny Allen, pero por ahí ahí sí. Una responsabilidad. Entonces ahí sí hay un poco más de riesgo porque hay una responsabilidad, porque hay una comunicadora que decide tomar dióxido de cloro al aire, porque una serie de barbaridades que no están en la corte. No puedo agregar nada porque en casa me mata, boludo. Llevo a casa de la noche y me quedaron para ir de trapito y a su vez hice de motochorro y me pagaban con vales para canjear por comida. Parame, de nuevo el mensaje. Testimonio hermoso. Uno más. Uno más. De nuevo el mensaje, por favor. Me preguntaron para ir de trapito y a su vez hice de motochorro y me pagaban con vales para canjear por comida. Muy bueno. En esta sería increíble. Una explotación igual padre. Impresionante. Hola, queridos no tan humanos. Si quieren ver un programa bizarro, pueden ver el actuado de Hasta las Mejores Familias. Hasta las Mejores Familias. Hasta las Mejores Familias. O debe ser oscuridad. Lo que es de la TV mexicana. ¿Qué datazo nos acaba de tirar hasta las Mejores Familias? Lo buscamos. Tenemos un... En un momento en Duro de Domar, cuando estaba mi viejo en ese programa, hacían, me colgué del cable. ¿Qué pasaba? Miles de programas de todo el país, capaz con algún fondo municipal o capaz con algún tipo de auspicio muy pequeño o algo, se hacían su programita independiente. Bien. Era gente grande. Sí. Gente de 70 años haciendo un programa. Por primera vez se cortaba el micrófono, pasaba uno por delante de cámara, se caía, se caía la escenografía. Eso me taja. Dos señores bailaban un tango y a uno le daba un paro cardíaco. No. Todo era una cosa que decís, chicos, no para de caerse esto. Sí. Y la gente se estallaba, pedían más, me colgué el cable, por favor. Sí. Al punto que uno, el que decía, espectacular, espectacular, Petit Nato, se hizo famoso por Duro de Domar. Claro. ¿Entendés? Y decía, Petit Nato, el grito ese, era de ese señor que era de un programa italiano que se llamaba como que te diga Cosa Nostra. Sí, sí, sí. Y era, bueno, nos reunimos otra vez acá, vino Irma, viniste, qué bueno, y con sus sobrinos, con sus nietos, era muy familiar. Digo, la voz era así. Y la gente lo pedía a gritos. Sí. Obviamente que esa gente, sin el consumo irónico, no lo elige el programa, ¿entendés? No lo elige por lo que estás presentando. Bueno, pero también la pregunta es la conciencia, o sea, qué conciencia tiene esa persona que lo está haciendo de que es irónico o no. Claro, bueno, también, es otro punto a notar ahí en las diferencias que hay, ¿viste? Bueno, ¿se acuerdan del, ay, cómo se llamaba ese señor que aparecía, el de los memes, el que está así, Hal, ay, no me acuerdo, bueno, el que está así, el viejo. El canoso, el canoso, que era un griego, no sé qué, y que contó que, bueno, recién ahora está haciendo las paces con el éxito que tuvo, porque para él era, Harold, era, ese chabón la pasó re mal, se empezó a ver, de otra época, aparte, no es un tiktoker, se empezó a ver como en memes que no lo representaban, se sentía súper mal, y eso... ¿Ese es Harold? Sí, ese es Harold. El de Harold. Harold estaba sonriendo en serio, Harold tiene esa cara, y no le gustó. Él hizo, es su cara, lo hizo para uno de esos cosas de stock, iStock, o alguno de esos que simplemente ponés, tipo, hombre feliz, y para él era como, estaba todo bien, ¿entendés? Y se dio cuenta que lo estaban consumiendo con algo que, consumo irónico, básicamente. A mí, porque parece como que está sufriendo. Parece que está sufriendo, pero es su cara, eso yo lo odio, o sea, yo odio, detesto el cinismo, detesto ver como alguien consume algo a costa del sufrimiento de otro, eso a mí me parece que ese es el límite, ¿entendés? Es como ya podemos, si no es bullying, es 100% bullying, por más que salgas y digas, no, me parece un fenómeno, me parece un fenómeno porque es un forro, no, no te parece un fenómeno, estás como enmascarando tu bullying para hacerlo socialmente aceptable con los estándares morales de hoy en día, eso me parece terrible, pero, tipo, yo siempre estoy como apoyando y como sintiéndome bien por alguien que, como decís, hace un programita, paga un lugar, así se le caigan las cosas, es como, me puedo rir, pero voy a decir como, toma, tipo, te doy audiencia, o sea, está bien. Gleyfi Brauli, para mí sabe, Gleyfi Brauli, un artista internacional del Brasil, que empezó cantando covers y la gente se reía de lo mal que pronunciaba las letras, porque no sabe inglés, entonces lo hace por fonética. Gleyfi Brauli hoy pone los subtítulos con las letras mal escritas, lo capitalizó y lo sabe, empezó a tener eventos en todo Brasil, ir a todos lados, ¿entendés? Una persona que era de un pueblito así, que tocaba para dos cumpleaños, ahora se hizo un artista para todo Brasil, pero el tema es si lo vas a invitar para decir, mirá lo mal que canta, porque no, bueno, eso, algo digo, por eso digo que hay, hay como pequeñas diferencias que hay que poner como en la cartulina, que tiene que ver con esto, con cuán consciente es la persona, qué uso estás haciendo vos de eso, bueno, qué responsabilidad tiene atrás, si está bajando una línea seria, si tiene un programa en América TV a las nueve de la noche o no, en fin, etc. Es que hay cosas que son sutiles, es que realmente hay cosas que, hay cosas que postas son blanco y negro, porque, perdón, estoy de nuevo hablando de lo que me parece a mí, ¿no? Por ahí no están de acuerdo. Y hay cosas que posta tiene, sí, desde nosotros, esa sutileza cambia todo, es, no podés directamente decir, esto es bullying, esto es tal cosa, consumo y rómico es malo, para mí no es lo mismo que el morbo, es como, es diferente. Claro. Hasbulla es un tema también, Hasbulla es un tema de este debate, porque es verdad que tampoco hace demasiado, o sea, a veces es una persona solamente viviendo una vida normal, nada más que le tocó un cuerpo más pequeño. Sí. Muchas veces. Sí, sí. Es solamente él, siendo él, no es que él haciendo algún tipo de talento, pero también tiene un carisma, hay unas caras, unos rostros que a la gente le conquista. Internet se obsesiona con ciertas cosas, el mundo en el que vivimos, el mundo del meme del sticker es obsesionarse con ciertas cosas, e inclusive, digo yo, planteo, si la persona o el que está involucrado lo capitaliza, lo que está capitalizando porque realmente entiende la implicancia o lo está capitalizando porque no le queda otra, porque la que le queda es la depresión, porque si no estamos volviendo a la época de, tipo, el show de fenómenos, tipo el freak show. Claro. La mujer barbuda, el chulo. Claro. Y vos decís, bueno, pero estamos cobrando la entrada al circo y así toda la gente igual se está riendo, es como, ¿quién está ganando? En ese sentido sigo valorizando, me parece que sigue en debate, sigue abierta la idea porque la mujer barbuda se suma al circo, no se saca la barba, se la deja y se muestra de esa manera y cobra entrada para mostrarse de esa manera. Exacto. ¿Entendés? Y tampoco podemos decir, ella no entiende, ella entiende. Es obvio que entiende, claro que entiende. No, no es para salir a... Sí, yo creo que es muy, ahí tenés que analizar caso por caso, porque por ahí ella agarra y te dice, mirá, esta es la que me gusta a mí, no sé, encontré una beta. Me recabe, me siento una genia. Me recabe, me siento una genia, me gusta que me aplausan, me acabo de comprar una Harley. Soy diferente y me la banco. Y hay gente que también dice, capitalizo, si ellos piensan que es morbo, si ellos se vienen a reír de mí, piensan que soy fea, estamos hablando de la mujer barbuda que no existe, o sea, es como un ideal. Sí, sí, un ideal. Podemos decir cualquier otra cosa. Ellos igual tienen ese morbo, a mí me está dando guita, yo capitalizo el morbo, soy más inteligente que yo. Y es un debate que abre para todos lados. O sea, abre trabajo sexual, abre de todo esto. De hecho, yo creo mucho en el primer impacto, en el primer impacto de lo que vos ves, que viste, hay gente a la que directamente algo le causa gracia, genuinamente, y otra que directamente dice, ¿qué es lo gracioso de esto? Total. Entonces hay que ser muy fiel a ese primer impacto que te genera. Totalmente. Hay mucho dando vuelta en las redes que viene, a mí me pasa con mis primitos que me dicen, mirá qué gracioso. Yo le digo, ¿qué es lo gracioso de esto? ¿Entendés? Claro. No, que, bueno, no sé, confíen en ese primer instinto. ¿Cuál es el programa que había recomendado? Hasta las mejores familias de México, vamos a ver un poco. Por favor, a ver de qué se trata. ¿Qué pasa cuando una muchacha se da cuenta que toda su familia... Es nuestra apertura, chicos, tiene cuadros como nosotros, me muero. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Nunca fue la referencia. Chicos, no lo puedo creer. ¿Qué somos? ¿Qué somos como... Terrible. Es lo mismo. Vení acá. Vení a hablar, vení a hablar, Santiago. Te lo choreaste de acá. Santiago Reis. Santiago Fusanti.reis. ¿Qué dijiste? Estos pibes son unos bizarros, voy a poner la apertura, corte, corte. Me siento ultrajado, me siento robado. Pero robé yo. Pero robaste vos. No puedo creer. De un programa bizarro, hasta las mejores familias. Bueno, y un poquito, un poquito. La verdad no sé, no sé qué acaba de pasar, me parece... Me duele pensar si conceptualmente seremos nosotros como las mejores familias de México. Es lo mismo. Chicos. Exactamente lo mismo. Es como una familia esto. Es como una familia disfuncional. No, no puedo creer que el primer día que estrenamos la apertura hablamos de este tema. Un oyente recomienda esto, ponemos esto y es lo mismo. Sí. Necesito ver más. A ver, adelante, adelante. No, no, de la apertura, no, de la apertura. De esto, a ver, dale. Todo el año. Hasta las mejores familias de México. Arriba dice, te ve basura, dice a la izquierda arriba ya. O sea, ya tenés ese grado de precio. Hasta en las mejores familias. Ahí se cae la F. Excelente. En mi familia todos son gays. En mi familia todos son gays. ¡Ay, Dios mío! ¡Venidos a su programa! ¡Hacen las mejores familias! ¡Sí! Soy su amiga Carmen Salinas. Que los ama de veras de corazón. Y le pido un abrazo a todos ustedes. Gracias, gracias por vernos, gracias por apoyarnos, gracias por hacerle frente a todas las críticas buenas y negativas. Y gracias a todos los críticos que hablan bien o mal del programa. Gracias a todos ustedes, de veras. ¿Cuál es el nombre de tu... Me llamo Rosa. ¿Rosita? Rosita. ¿Cómo va a ser en mi familia todos son gays? Rosita, platícanos. ¿En tu familia todos son gays? Sí. Sí. ¿Cómo va a ser en mi familia? ¿Cómo va a ser en mi familia? ¿Cómo va a ser en mi familia? Francisca, Kika, te voy a decir. Kika y Andrés. ¿Por qué le dice Kika? Ahorita nos van a contar su historia. ¿Por qué le puso un amor? A ver, Rosita. Ay. ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Eh? Pésimo. La verdad, o sea, con mi familia no tengo comunicación. Y si tenemos es poca, mi hermano Gabriel, o sea, ya lo alucino, ya lo sueño. Y pues mi abuelo. Y pues... No lo soporto, o sea, ya no soporto esa situación. ¿Y tu hermano, tu hermano Gabriel es gay? Son dos gays. Sí, es gay. ¿Por qué lo alucinas? O sea, todavía fuera gay, Carmela. O sea, todavía fuera gay, pero... ¿Deberías saber qué gay es? No, es que me gusta que me digan, Carmela, así me decía mi jefecita. Carmela, ¿cuántos hermanos tienes, Rosita? Tengo uno. Un hermano. Un hermano, nada más. Y él es gay abierto. Pero ¿qué familia no tiene numerito por ahí, hombre? Si no lo tiene, ahorita viene la... Frenar, un segundo, este plano. La persona que está atrás de ella... No entiendo... Hay algo que no entiendo, si esto es a propósito o no. Es a propósito, Carmela, al productor nuestro, contanos qué está pasando. Porque es lo primero que en Twitch están diciendo todos, las orejas del de al lado, la pera de la otra, el otro que parece que se quemó, es todo como... Llamar de la atención. Lo hacen a propósito, no entiendo. Más allá de que me da mucha gracia la temática, la temática de todos en mi familia, todos son gays, me río mucho. Ahora, ya este tipo de exposición de rasgos físicos y todo, tiene otro grado de violencia, ¿o no? Sí, la persona no... Bueno, qué sé yo. ¿Vos decís? Está rehecho a propósito. Obvio que sí. Bueno, dijimos que... Este es el que nos dijeron que está todo actuado. Sí, sí, sí. Siempre nos dijo el oyente, ¿no? A ver, seguimos. A ver, seguimos. O están tapados. Y ahí... No lo digo por ti, porque... A ver, platícanos, platícanos, Rosita. ¿Cómo está la onda? Pues sí, o sea, ya no soporto a mi hermano, o sea, ya, ya no quiero, este, ya sea ya, o sea, de que sea gay, o sea, es una cosa, pero o sea, es un gay tonto, es un gay... ¡Ay, oye! ¿Qué habrá dicho? ¿Qué es un gay pendejo? O sea, qué bueno que lo quieres, ¿eh? Es mi hermano, lo quiero mucho, en serio que lo quiero, lo quiero porque es mi sangre. Sí. ¿Y? Pero... ¿Cuál es el caso, amiga? Está equivocado, está equivocado. Bueno, y nada más porque está equivocado, por eso te expresas así... Está ahí, luchando o no, mano. Por eso y por muchas cosas más, Carmelita. A ver, platícame, ¿a quién más vive contigo? Mi abuelito vive con nosotros. ¿Sí? ¿Quién más vive con...? Mi abuelito vive con nosotros. Tu abuelito vive con ustedes. Y también es gay, la abuelita. Y tu abuelito es buena gente con ustedes. Sí, es buena. ¿Qué hace tu abuelito, eh? Pues gay. Pues aparte de consentir a Gabriel, o sea, y darle por su lado y ser felices los dos. Sí. Sí. Nada más. No, 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 no. A ver si estoy entendiendo lo que me estás insinuando. A ver. ¿Y tus papás qué pasó con ellos? Mi mamá, este... no vive con nosotros, no viven con nosotros. ¿Por qué no vive con ustedes tu mamá? Mi mamá falleció. No vive, entonces. Tu mamá falleció. Entonces, ¿no? Entonces, ¿hay una sola persona que hay en la familia? No está lejos. Es el único y es gay. Sí, también. Entonces, ¿estos en mi familia son gays? A mi mamá falleció, sí. Claro. Es un tecnicismo. No sabes cuánto lo siento, de veras. No sabes cuánto lo siento. Es tremendo que diga, no vive con nosotros, no vive con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Sí. Nada más con ellos dos. Nadie se expresa así, claro. Claro. Pero, 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 yo te veo que estás muy angustiada y con ganas de llorar, mi reina. Bastante angustiada. Ah, te tiró. Ah, te tiró. Las conductores de esto son tremendos. No, pero te veo como que querés, querés decir algo más o no. Te veo como que quieres pegar un grito de ira, ¿no? A ver, ¿cuál va a ser el hermano? Pues que sí. Una vez que, fíjate, Carmelita, una vez que yo me quería vestir de mujer. ¿Qué, mi vida? ¿Qué le quedó la ropa? No, independientemente de que a mí no me quede la ropa, ¿sí? Me dijo que parecía bola Beltrán en vez de bola Beltrán. Yo tan ensayadito que tenía esto, ¿eh? Y luego. Y me quita las ilusiones, me quita, me, 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 o sea. El deseo de. Ay, Carmelita, hay una cosa. Mira, pero ella dice que le bajas a los galanes. Mira, Carmelita, pasa esto. Cuando sus monos van a ver, ¿eh? Esa llorando es de al lado. Me los escoge y ese me gusta, ese no esté. No, no, no. Es que, mira, te la da, sí, c***o, corto. No sé qué tanto, para nada. ¿Por qué seguridad detrás? Porque a veces se pegan. ¿Se pegan? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Se pegan. Con las reuniones de Flavor Flav que todas las minas se agarran de los pelos. A ver, habla. Es que me quita el teléfono. ¡Espérense! Ah, la gente, la gente. Hay alguien que dice en el chat de Twitch y dice, Eula, conductora tiene el prendedor mariposa del programa de Jocelyn. Y se encierra todo el lugar. Es el mismo multiverso. Todo elegido conceptualmente. Él es el mayor de los dos. Bueno. Tú eres el mayor. Sí. Le quita a los galanes. Ahí también nos dicen que es la copia de Jerry Springer Show. Claro. Que estaba en los fines de los 80 y los 90. Y claro, se león todos estos. Bueno, gole, 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 gole. Porque si no, no, vamos a quedar mirando la tele. Bueno. Mirá, 14 y 10, che. No es nada hicimos. Te recapta. Vos estás a la mañana mirando. Es como el spray neto. O sea, es como con una dosis más de oscuridad, ¿no? Sí. Pero es tipo, te haces un bowl de cereales y le das. Y quedaste, quedaste viendo. Mirando esto. De hecho, si vos agarrás en la calle alguna discusión escandalosa o algo así. Te quedás viendo. Y también con los cereales mirando y diciendo, mirá, se van a trenzar las viejas. Somos todos viejos chusmas al final. Sí, sí, sí. Es la humanidad. Bueno, cuestión no tenemos ni idea. Entonces, ¿en qué conclusión? No, alguna conclusión sacamos. Algunas diferencias, algunas pequeñas diferencias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pero tenés que ver toda la apertura de una hora diez para sacar dos o tres conclusiones. Poquito. Hablando de la apertura. Sí. Poquito, poquito. Un programa arriesgado. Arriesgamela toda. Yo me pongo así, me la arriesgás. Mamma mía. Un programa confuso. Pero por ahora, un programa confirmado. Confirmo, 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 confirmo. Estás en Queridos Humanos con Hombero, Rulo y El Flaco hasta las 16 por Porterix.com. ¿Estás listo? ¿Acaso yo vivo en un mundo? Sí. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de esto. La ministra Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía que tenemos, flamante ministra de Economía, como se dice cuando recién arranca el puesto, anunció hoy a las 9 de la mañana tempranito una serie de medidas que buscan contener la disparada del dólar y la inflación. Algunas de ellas son, dos puntos, implementación de un sistema de cuenta única para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central como sucede en la mayoría de las provincias. Así todos los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia de sus gastos. O sea, dice que el Estado sea más eficiente en los gastos. Punto 2. Propone avanzar en la reglamentación del Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos. Quiere controlar más los precios. 3. Se mantienen las cuotas acordadas con el FMI. O sea, por ahora no hay cambios en el acuerdo con el FMI. 4. En materia energética, el viernes 15 de julio va a estar lista la implementación de la segmentación de tarifas. O sea, está de acuerdo con la segmentación de tarifas. ¿Qué pasó, Brandix? Un poco el dólar, 2,65. El paralelo, el oficial, el ilegal, el que maneja Granvis. El único que manejo yo. El único que maneja Granvis, el que le gusta a él. El que te gusta a vos, ¿no? El salpicadito de sangre. Sí. Sí, en oficial, quiero también, ¿eh? ¿Qué es esto que me dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que tiene el prendedor. ¡No! No, mentira. Este programa es tremendo, loco. No, 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 no. Tiene el prendedor que está todo lupeado hoy. No es cierto. Este programa es increíble. Pero es tipo Stranger Things. ¡Tiene el prendedor que vendían el leiva! ¡Tiene el prendedor que vendían el leiva! ¡Tiene el prendedor que vendían el tazador! ¡No! Y ya la pueden atacar si quieren. Ya pueden decir, ese prendedor sale 4 millones de pesos. Lo vi en Leiva Joyas. Esto es un error de la Matrix. Y estoy viviendo en una simulación. Lo corroboro cada vez más. Estoy viviendo en una simulación. ¿Viste? Te dije. Sí. Nadie usa ese prendedor. Hoy lo vimos. Nunca vi eso. Yo tenía mis sospechas de que nada de todo esto era real y que era todo un sueño. Y como que voy atando cabos diciendo, y claro, obvio, boludo. Pues claro, obvio. En realidad estás postrado en un hospital y todo esto está pasando dentro de tu mente. Má maderga. Eh, un fuerte... Ah, perdón. ¿Qué hacen? ¿Quién? ¿Qué? Me ponen a mí racándome la cabeza. ¿Qué pasó? Estamos en el Nemix y... Y te toca leer algunas. Y le das para adelante. No quiero. Ok. Bueno. No hace falta. Podemos meter un bachecín. Un fuerte temporal de nieve dejó a cientos de turistas y camioneros varados en la cordillera de los Andes. Ocurrió en el cruce fronterizo que une Mendoza con Chile, donde se registraron más de 30 centímetros de nieve acumulada que imposibilitó el paso de los vehículos. ¡Alto miedo! ¡Uh! Mirá esas escenas. Según los registros, las temperaturas llegaron a los 10 grados bajo cero. Por tal motivo, no solo se dispuso el cierre del paso fronterizo, sino que personal de gendarmería inició diversas estrategias para rescatar y trasladar a todas las personas. ¡Qué desastre! Yo ahí entro en una crisis total rápidamente. Yo soy el que tal vez, soy la semillita del pánico. ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Como el otro día cuando vimos la turbulencia del avión y hay una persona que de pronto hace ¡Ah! Y con una que grite es como que le estás liberando a todo el avión para que grite, ¿entendés? Estás levantando el switch de pánico. Claro, estás haciendo tic y listo. Estamos en pánico. Yo corro a otro colectivo, bajo del mío, después de gritarle a todo mi colectivo, ¿no? Después de gritarle, digo, manga de hipócritas de mierda, mentirosos. Yo no me voy a morir acá con ustedes. Sí, hay autos también. Bajo, subo a otro, Bondi. Subo a otro y hago que entren en pánico también. Nos estamos muriendo. Por eso siempre... Si no tenemos señal, ¿cómo vamos a pedir ayuda? ¡Nos morimos! Bueno, pará, Homero. Todo enfriado ahí con los 10 grados bajo cero en remera, corriendo, gritándoles a todos. Y en unos 14, 16 minutos ya están matando a alguien. Y ya se están comiendo a alguien. Yo estoy mirando de lejos y diciendo, guau, mirá cómo escaló todo tan rápido. No, y además imagino con la calefacción adentro del auto diciendo, por favor, que no se me acabe la nafta. Claro. Porque se me acaba la nafta, se me acaba la calefacción y muero congelado. Sí, tenés que tener la calefacción prendida. O más vale que la tenés que tener prendida. No, porque si no morís. Ahí no, perdés un ratito y después se economizaste, capaz. Bueno, tenés que ir economizando porque no sabés cuánto va a durar eso. Por eso siempre en el baúl del auto hay que tener mucha, mucha... ¿Leña? No, golosinas, galletitas, cositas. Para estas emergencias. Mantequilla de maní. Para este tipo de emergencias. Dulce de leche. Un abriguito, ¿no? Una frazadita. Sí, claro. Unas nueces. Algo bien así calórico. Whisky. Whisky. Un mantito. Uy, el whisky. El que tenía whisky ahí ganaba. El que tenía whisky ahí ganaba. Whisky en la mamadera. Madera. Sí. Carla Bisotti anunció que Argentina recibirá vacunas para inmunizar a bebés y niños de entre 6 meses y 3 años contra el coronavirus. Hasta ahora, el esquema de vacunación se aplicaba desde los 3 años y a partir de la semana del 25 de julio, Moderna hará un primer envío de 1.400.000 dosis, pero para menores de 3. Bisotti remarcó que ya cuenta con la aprobación del ANMAT y agregó que estas vacunas también estarán disponibles para la inyección de refuerzo en niños de 3 y 4 años. Rosario sufrió, no sé si vieron imágenes de esto el fin de semana, Rosario sufrió una lluvia de cenizas y el aire se volvió irrespirable. El gobierno de Santa Fe confirmó que la situación a nivel local se debe a un foco de incendio detectado en las islas del Delta. El humo cruzó el río, cubrió buena parte del cielo y provocó que el olor a quemado se sintiera a varios kilómetros de la costanera. El intendente Pablo Havkin confirmó que ampliarán la denuncia ante la justicia federal sobre los incendios que se repiten desde 2020 cuando estalló la crisis ambiental frente a la bajante del Paraná. Joe Biden, el señor que siempre parece que está tratando de reconocer algo a alguien en la otra cuadra. Ahí está, mirá, firmo... Está como si yo te tengo... Eso no es. Sí o... No sé. Es... ¿Lo saludo o no saludo? Mejor sigo. Joe Biden firmó un decreto que busca proteger el acceso al aborto después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade. La orden no restablecerá el derecho al aborto en los estados que lo prohibieron o restringieron, pero busca ampliar el acceso a medicamentos para abortar y anticonceptivos, promover campañas de información para que las personas conozcan sus derechos y proteger su privacidad. Estuve leyendo un poco algunas publicaciones de periodistas yanquis que sigo y la situación es igual a la de acá. Sucede en los mismos casos, niña de 10 años abusada por su padre, que la obligan a parir, que no puede abortar o que tiene que irse. Ella por su cuenta, o sea, 10 años tiene, tendría que irse ella o pedirle a quién, a su padre, che pa, al abusador, che pa, me parece que no da que tenga un hijo tuyo, entonces me llevas a otro estado, así abortamos. Unas situaciones desesperantes, totalmente horribles. Sí, es un retroceso absurdo sobre los derechos de la mujer, que son los derechos humanos. Claro. Biden remarcó que la situación actual solo se puede revertir a través de una ley y llamó a votar a los legisladores demócratas en las elecciones de este año para poder lograrlo. Elon Musk canceló la compra de Twitter. ¿Cómo que la canceló? ¡Eh! No que la compro nada. ¿Podía cancelar? Se va a comer una bruta demanda. ¿Votón de arrepentimiento? Pero había leído que al final iba a avanzar. Botón de arrepentimiento, Lucas. Sí, no más, no le importa nada. Porque él pidió, igual está, para mí está bien, porque él pidió solamente un desglose sobre las cuentas falsas. Y yo creo que Twitter está en una que es, ¿viste cuando descubrí lo de los tuits repetidos? Sí. No pones un tuit, cualquier tuit viral, ponelo en el buscador, lo escribís, o escribís las cuatro palabras y vas a encontrar que ese tuit viral ya sucedió tipo 20.000 veces, no una. Es cierto. Porque hay gente que lo roba, ¿no? Porque lo usa Twitter. No, pero son demasiadas cuentas, boludo. Sacando, copiando y pegando cosas. Que ya en un momento no sabés que es fake y que es verdad. ¿Entendés? Los representantes del empresario aseguran que Twitter no respetó los compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por 44.000 millones de dólares, ni más ni menos, ya que no le proporcionaron toda la información solicitada sobre el número de cuentas falsas que tenía la plataforma y la interacción que tenían esas cuentas con la gente. Sí. En el acuerdo original firmado entre las partes se comprometieron a una indemnización en caso de no cumplir el acuerdo, que puede llegar a mil millones de dólares. Por este motivo, el presidente de Twitter anunció que el consejo directivo de la compañía va a emprender acciones legales. Va a demandar a Elon Musk por todo esto porque medio que los puso patas para arriba, digamos. Que tole, tole. Porque dijo, te la compro, te pongo toda la guita, todo, pero si me decís cuántas cuentas fake hay. Y medio que no se lo dijeron. Le dieron, supuestamente le dieron toda información medio vacía, medio dudosa. Sí. Y dijeron, no está claro cuántas fake hay, entonces no te la compro. Debe haber muchas más fakes reales, ¿no? Y medio que nos dejó a todos la imagen de que esto, hay mucho fake. Y más vale, ya lo sabíamos igual. El presidente de Sri Lanka, ¿vieron otras imágenes increíbles del fin de semana? No sé si vieron, hay una que está tomada desde un dron. El presidente de Sri Lanka presentará su renuncia esta semana tras las revueltas sociales contra su gestión económica. El sábado, miles de personas se dirigieron a la residencia del presidente y la tomaron por asalto debido a su mala gestión económica. El país, escuchen. La casa, ¿no? Sí, sí. El país se quedó sin reservas para pagar alimentos de primera necesidad, de energía y una deuda externa de 51 mil millones de dólares con organismos internacionales que dejó de pagar en mayo. La imagen de la gente entrando a la casa desde arriba es tremenda. Observado. Se acostaron en su cama, se tiraron a la pire. Hay algo ahí poético que uno banca, ¿no? Que decís, porque es re arcaico por un lado, la de tomo la casa del gobernante, obviamente él ya se había ido, ¿no? Pero por otro lado hay algo que, qué sé yo, que tiene, bueno, no, belleza sería feo decirlo porque no, porque es triste la situación. Pero es como que está mal pero no tan mal, ¿viste? Se metieron a la pileta, se metieron a la casa, qué sé yo. Lográs que la imagen esté en todo el mundo. Una manifestación como cualquier otra capaz no llega a todo el mundo. Esta imagen es tremenda, ahí cuando empiezan a subir, y decís, es inevitable, va a suceder. Uf. Ya está. Están adentro. En otras noticias, el gato andino, no es que andino es un gato, el gato andino es una especie, fue registrado y fotografiado en la zona cordillera de la localidad mendocina de Uspallata. Uy, qué lindo. Uy, qué cosita. Es un felino muy difícil de estudiar porque es como, es un chabón difícil. Y registra. Y por eso se lo conoce como el fantasma de los Andes. Tomá. Tomá para vos, terrible nombre. Cool, tomá para vos, puma, Gil. Bruto nombre, fantasma de los Andes. Bueno, se trata de un animal pequeño que vive en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y es una de las, y es una de las especies menos conocidas a nivel mundial. Se caracteriza por tener una cola muy larga, muy larga, de aspecto felpudo, y una nariz negra. La cola es verdad que es muy grande. Pero después es un gatito. Es lo único que lo hace menos gato. Pero parece un gato común, salvo por la cola. Tiene unas uñas, debe ser tipo... Tiene una cola tipo de mapache. Sí, acá es como... sí. Bueno, genial, ahí anda. Gateando. Y parece chiquitito. Violencia en el clásico entre Luján y Alem, por la fecha 4 de la primera sede del fútbol argentino. Algunos miembros de la barra de Alem ingresaron por la calle Carlos Pellegrini y emboscaron a los simpatizantes de Luján a los tiros y piedrazos. ¿Para qué querés los piedrazos si ya empezaste a los tiros, no? Hasta el momento se registraron 15 heridos de bala y un fallecido. Esto, la violencia en el fútbol es tremenda. Sí, es dramático. Tenemos un fútbol tan violento. Es sistémico ya, además. O sea, es de barras, es de mafias, de narcos, de jueces, de políticos, es todo. Sí. O sea, es una escalada que, no sé, alguien tiene que agarrar y detenerla. Alguien, ¿no? Alguien es en algún momento. Además, a los 15 minutos del primer tiempo, una bomba de estruendo cayó cerca del banco de suplentes de Alem y obligó al árbitro a detener el encuentro, por supuesto. Cortitas para terminar el remix. Me gusta esta cortita para terminar el remix. Me gusta. Un hombre apostó... Pone vos de Barili. Un hombre apostó 60... Más Barili. Más Barili. Más grave. Más grave. Claro. Más serio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Un hombre apostó 6.000 pesos en un casino de Río Gallegos. Río Gallegos ganó 100 millones y ahora no le quieren pagar el premio. Así como escucharon, el damnificado llegó a tomar una foto del tragamonedas, donde se ve el monto que obtuvo, pero le dijeron que no le iban a pagar porque la máquina tenía un desperfecto. Luego de recibir asesoría legal, realizó una denuncia a defensa del consumidor. Terrible, ¿eh? Terrible. Si ya ganaste, ganaste. Yo no suelto más. Ganaste. Soy en pícula ahí, trabo la mandíbula, ¿sabes qué? No me sacas nunca más. Nunca más. Tenés toda la ilusión y te dicen, no, en realidad no ganaste. Voy corriendo a buscar una cadena y un candado y me encadeno a la máquina y me encadeno ahí a ver un escándalo, pero una... Todo el quilombo, todo el quilombo posible. Llamo a la tele, yo quiero mis 100 palos. Y si no me dan 100, por lo menos que me den 10, ¿verdad? Que me den 10, claro, gracias. La siguiente. Segunda cortita, Novak Djokovic se consagró campeón de Wimbledon por séptima vez en su carrera, después de vencer en la final a Nick Kyrgios. De esta manera logró su cuarto triunfo consecutivo sobre el césped de Londres desde 2018. Ya está re aburrido, ¿no? Un aplauso para él. Siete veces ya es como... Me la están haciendo fácil. Un verdadero talento. Está chotó el tenis porque se vive una coincidencia muy grande que no es un Schumacher, son tres Schumacher en simultáneo, no es un Maradona. Son tres Maradonas al mismo tiempo. Entonces se puso medio monótono, yo creo que hasta perdió rating. Una cosa, ¿viste? Como que decís, fíjate, buscáme, dale la cantidad de Grand Slam de cada uno de los tres. Es impresionante. O sea, pelean en 20 y pico de Grand Slam cada uno. Sí. ¿Entendés? Antes era, bueno, un Boris Becker, wow, ¿entendés? Después venía Pete Sampras, wow. Cuando caía Pete Sampras entraba Andrea Agassi, ¿entendés? Era más épico la onda de... A mí... Este le roba la corona a este. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Él tiene 22, sí. ¿Cómo? Y Federer tiene 20. Y Djokovic, 21. Bueno, mirá. 22, 20, 21. Y nosotros pensábamos que Federer iba a ser el más grande de la historia cuando éramos chicos. Sí. A mí... Y después entraron en una de ahí, pero ganan ellos tres nomás. Muy previsible, muy previsible. Igual lo que me gusta del tenis es que se le... Pongan a jugar un oso. Pongan tipo un oso con una cámara y vamos a ver cómo le va a Djokovic. Inventen algo tipo un podio, como bueno, estos tres ya están como en un megapodio. Claro. No juegan este año. Entendés, vamos a ver quién más vale la pena. Y algo más tipo Smash Bros, todos contra todos. Ah, también, sería lindo. Tipo raca, raquetazo limpio ahí, pero... O todos los partidos en un día. O todos los partidos en un día. A ver, quién tiene más tipo el resiste. Quién más aguante. Eso me gusta. A mí el tenis me gusta porque es el deporte que más hambre me da. ¿Vieron que hay deportes que son lindos? Por ejemplo, el fútbol. Sí. En general, cuando miro un partido de fútbol, no es que me dé especialmente hambre. Ok. Soy más de tomar algo. Ok. Pero el tenis me da hambre. Es como que me gusta comer viendo tenis. ¿Dulce o salado? Eh, salado. Ah, un saladito. ¿Es que? Es raro. Es rarísimo lo que estás diciendo la idea. No, chicos, miren, el básquet es para comer papitas, para picar. ¿El tenis es para comer? Yo pensé que todos los deportes iban para fumar. Comer desesperadamente. Puedes comer desesperadamente y terminás sintiéndote bastante mal. Yo entendía que toda la disciplina deportiva era para eso. Voy a desarrollar la teoría en el próximo bloque, pero estoy convencido de que cada deporte tiene su acompañamiento. Lo vamos a elegir en el próximo bloque. Su maridaje. Eh, tercera noticia. Vamos con la última. ¿Cómo se llama? ¿Rodolfo? Rodolfo. Rodolfo Barili, ¿no? Rodolfo Barili. Una reconocida marca de papas fritas le pidió a la Sociedad Internacional de Aracnología, si me escuchan bien, que la especie Kidney Garden lleve su nombre por el enorme parecido que tiene con su logotipo redondo de bigotes. Las papas fritas, las de tubo, las de tubo, las importadas, que son muy muy ricas, pidieron que la araña se llame como ella. Sale en un sueldo. Y tiene la cara parecida, si miramos la foto. A ver, justo se dio vuelta. Justo se dio vuelta. Deberíamos ver una foto. Tiene la cara de la... Igual tengo que decir algo, que hay como una mastermind en Día, que sabe copiar productos a los macos. No me digas que no. Hay un mastermind de Día, que no sé de dónde lo sacaron. Para mí es un bioquímico de la concha de la lora, que tiene un laboratorio que dice copiate esto. Este producto no va a entrar más al país. Fran, copiate esto. Y Fran cierra el laboratorio y cuatro días después lo logra. Ratones comiendo la patita. Quedan muertos y de pronto Fran llama y dice. Lo tengo. Fran dice, lo tengo y tiene. Dice, tengo hasta ahora. Te digo hasta ahora, tiene de todo. Las de queso y cebolla, las tengo. Ya saqué las de queso y cebolla. Sí, sí. Ya saqué las originales. Sí. Hay una foto también donde se parece mucho esta araña a Don Ariel, a mi padre. ¡Ah, tiene un aire! ¡Ah, tiene un aire! ¡Míralo! ¡A Don Ariel! Deberían llamarse, deberían llamarse. Sí, ¿cuál? La araña Don Ariel, ¿verdad? Claro. Muy bueno. Sí, es la araña Don Ariel. ¿Para quién le pidió que a quién, entonces? No, le pidieron la marca de papapritas. Le pidió a la Sociedad de Aragnología del Universo Mundial que por favor le pongan inglés a la araña. El nombre de la marca, claro. La realidad debería ser Don Ariel. Bueno, han finalizado las noticias, ya están oficialmente informados. Les agradecemos muchísimo por sintonizarnos como cada noche. Este es Oscar Schiller, Litany, haciendo playlist. ¡Opa! ¡Qué corta! ¿Qué estás buscando para comprar? ¡Qué chucherías! ¿Estás viendo frasquitos? ¿Estás viendo frasquitos? ¿Por qué miraste lo que estoy mirando? Esa es invasión de mi privacidad. Estás todo el tiempo viendo cositas para comprarte. Y me gustan las antigüedades. ¿Pero qué es eso? Estos son frasquitos. Que ayer encontré una señora a la noche que solo aparece con luna llena y tiene como una tienda de cosas increíbles, pero solo con luna llena, ¿entendés? Y le podés comprar lo que quieras a cambio de tu alma, nada más. No, no lo hagas. Sí, y me dijo que puedo elegir dos vestidos y un frasquito. Y hay cosas buenísimas, hay para la casa, hay para todo. No, pero no le vendas tu alma. Necesito esto. Es muy lindo. Es precioso. Es muy lindo, pero no le des tu alma. Simplemente trata de pagarlo con plata y listo. Ya está hecho, Luqui. Está hecho. Me dijo que elija. ¿Y eso cuándo lo hiciste? Porque explicaría todo que lo hubieses hecho hace 10 años. Bueno, claro, porque ella no sabe que está a hacerla la segunda vez que la vendo. Así que... Ah, perfecto. No tenés nada para dar. Gane yo. 14.54 en toda la República Argentina, o Republic of Argentine, como dice mucha gente. Y nosotros tenemos un columnista que no fue, ¿cómo decirlo? No fue votado por nosotros internamente. Es un columnista que no queremos tener. Yo lo odio. Estamos en contra. De hecho, lo odiamos bastante. Por eso viene el lunes. Pero la audiencia votó y nosotros nos debemos a la audiencia porque sin ustedes no somos nada. Así que bueno, la columna de deporte llegó el momento con Brunito, Bruno Amancio Pijés. Hola, Bruno. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. Bueno, qué bueno que nos escuchás bien, Brunito. Bueno, arrancamos entonces con la información... ¿Me copiás? Sí, sí, te copio, Bruno. ¿Joder de seguridad al country? Me encanta. Ya sabías que a veces con los chicos para jugar de seguridad al country le pedimos todos los uniformes a la seguridad al country y hagamos vueltas por todo el country en los autitos que tienen y chocamos y nos pegamos. Pero eso está mal, porque es el trabajo de... ¡Me copiamos toda la cabina! Es un asco eso, Bruno. Es un asco y está pésimo. Es un asco que está mal y la verdad que... ¡Se está cogiendo el sillón! ¡Se está cogiendo el sillón! ¿Quién se está cogiendo el sillón? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Pará, Bruno! ¡Pará, Bruno! Vamos a aclarar algunas cosas porque hay gente que no te conoce. Este fin de hicimos el hermoso que fue, bautizamos a Venancio. ¿A quién bautizaron? ¿Quién es Venancio? ¿Quién es Venancio? ¿Qué se llamaba Ricardo? Sí. ¿Sí? Sí. Que era hijo de mi papá y de Eustaquia. Sí. Ok. Eustaquia es... Tu empleada doméstica. ¿Y empleada no? Porque ya no le estamos pagando, porque ya es un vínculo de cariño que tenemos. No, no, eso es... En la familia, que para mí es... Yo no le puedo pagar a Eustaquia. No, sí, no, sí, sí, sí. Le tenés que pagar y mucho. Le tenés que pagar, de hecho. Y mucho, por favor. Y bueno, y Ricardo era muquijo, pero ahora le hicimos, papá le dio el apetido. Ok. Lo cual enoja, ofende, pero por otro lado el amor siempre gana. No sé ni por dónde arrancar a veces. Vos usás el término muquijo en... Yo no, todo es acá. No digan muquijo, para, son las 14.56 de un día el lunes. A ver, si loco, si loco, si loco, si loco, me va a tirar con la de los derechos humanos. Sí, gracias. Carre, Penancho. Me va a tirar con la de los derechos humanos. Para... 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 Es remuquijo él. Bruno, para... Como dijo, mirá, voy a citar a Borges. Full troloman. No dijo eso. Borges nunca dijo eso. Nunca dijo full troloman. Escúchame, Bruno. Full troloman. Bueno. ¿Qué hacen tus amigos en tu casa ahora? ¿Qué están haciendo todos un lunes a las 3 de la tarde? Ayer tuvimos partido. Ah, ¿y cómo le fue? Ganamos por violencia. No por... No dentro del partido, digamos. ¿Y cómo es? Perdimos en el marcador, pero ganamos en las piñas. La cantidad de piña que le dimos. Y... Y tuvimos un problema que es que, ¿viste, Feu? Sí, Feu. Volvió a perder el maxilar. Y lo estuvimos buscando todos juntos. Llevamos una búsqueda. ¿Y lo encontraron en el maxilar de Feu? Y lo encontramos finalmente, sí. Feu no es el que el fin de semana... Feu no es el del... ¿Y lo hicimos? Acabamos de colocarme algo que... ¿Cómo? ¿Quién se lo colocó? ¡Que me llamar, Leí! ¡No, no, no! ¿Cómo? No pueden hablarme muy bien. Ese es Feu. No pueden hablar, Feu. Claro, la... Perdón, Feu no es el que el fin de semana pasado se había... ¿Roto las costillas? ¿La espina, la espina? No, la columna. Ah. Y se la colocamos acá, pero hoy le pusimos todo el maxilar. Que lo acabamos de encontrar. O sea, el partido fue ayer a la mañana. ¿Pero y qué estuvo? ¿24 horas sin maxilar? Sí. Es un cyborg. Le hicimos chocosito para comer y cosas así. Feu, perdón. Y recién salió Eustaquia, salió del quirófano y dijo un éxito. Eustaquia lo operó a Feu. ¿Pero Eustaquia estudió medicina? Eustaquia sabe de ser todo, bueno. Si no, no sería Eustaquia. Claro. No, tienen que pagarle muchísimo... Tienen que pagarle muchísimo dinero a Eustaquia. Me parece que está sosteniendo física y emocionalmente a toda la familia y a todo el círculo del country, Bruno. Pero cuando los pijés hacemos un vuelo, Eustaquia chequea el motor del avión. Es ingeniera, no sé, de aviación. No sé. Pero vos, él no sabés cómo limpia y los brownies, ¿qué hace? ¿Hace brownies? Sí. Qué rico. O sea, no hay nada que Eustaquia no haga y pagale. Pero uno, ¿puedo hablar un cachito con Feu un poquito? Feu, vení, vení, vení. Porque quiero conocer un poco a tus amigos. Pero Feu tiene el maxilar recién puesto. Ah, no puede hablar. Ah, claro, no, no puede hablar. No, no hace nada. Hola, Feu. No, claro, no. Hola, Feu. No, 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 no. No sé qué te digo, eh. Hola, Feu. No, claro, está bien, Feu. ¿Eso lo guardo? ¿Qué es lo peroncho? ¿Qué es lo peroncho? ¿Qué es lo peroncho? Claro, no se les va lo cheto, no se les va. No. No se entiende nada, Feu, perdón. No se ríe. ¿De qué se ríe? Perdón. Que quiere salir en pijama en el country. No, claro, está golpeadísimo, Feu. No lo hagan, no lo hagan. Está muy golpeado, Feu. No, no puede. Bueno. Otro tema más tristón que vimos esta semana. ¿Cuál? Feu es que el perro de Juanca es fake. ¿El perro de Juanca es fake? El perro de Juanca es fake. ¿Qué significa que es fake? ¿No existe el perro? El perro existe, pero es como mescolanza. Es como mestizo. Ah, no es de raza, no es de raza, no es de raza pura. Y bueno, Juanca está dolido, no lo puede ni mirar a los ojos porque lo último decímelo. Si no sos pitbull de verdad, decímelo. Pero el perro no habla, no le va a decir nada el pitbull. Nunca jamás se quejó cuando le dábamos comida para pitbull. Es que no se quejan, no hablan. Bruno, los perros... Peluquero de pitbull tuvo, tuvo todos los beneficios. Ropa de pitbull. Y nunca, la de Keviston, y nunca jamás, jamás. Dijo, che, chicos, paren, yo no soy pitbull. ¿Entendés? ¿Vos entendés que los perros no hablan? ¿Estúpido? Sí, entiendo. Estúpido. ¿Y entonces cómo crees que el pitbull te avise que no es pitbull? Yo no hay que operar ahí. No le tenés que pegar a nadie. Bueno, Bruno, vamos, por favor, con la información deportiva. Por favor, así. Yo no entiendo, pone Guita, ¿qué hace? No, no lo entendí. La vez pasada nos comentó que él hablaba con alguien que le pagaba a Mario, que Mario le pagaba a no sé quién, no entendí nada. ¿Vas a hablar de deportes, Bruno, por favor? Está triangulado. ¿Y los deportes dejados por... ¿Ya o mañana? No, 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 los deportes hoy. Bruno, vos tenés una columna hoy que la gente pidió en el chat de Twitch. Hubo una votación, oyentes, llamaron por teléfono, no te pidieron como columnista. En el corte yo te puedo hablar de los deportes. ¿Vos llevaste para hablar de las pelotudeses que te pasaron el fin de semana? Bruno, no se trata de eso a la columna. Es que ganamos, le ganamos a lo de casi. Si no es deportes... Y la semana que viene, ¡es un ríename! La semana que viene vamos armados hasta el diente porque vamos a una ciudad que se tiraba en la plata. Y es muy, muy peligroso. Chicos, es muy peligroso la plata. ¡Qué bien! Seguro nos cogen. Pero que no... Acaba de pasar Bruno Pigés con toda la información deportiva. ¡Pobrish! Queridos humanos... ¡Ojito! La victoria sobre la naturaleza siempre trae consigo la venganza de la naturaleza. Cuanto más grande la victoria, más grande la venganza. Queridos humanos... Una guía amigable para sobrevivir a un mundo hostil. Queridos humanos... Hasta las 16. En Vorterix. Las jirafas duermen alrededor de dos horas por día. Ustedes... No. Duerman bien. Queridos humanos... Una guía amigable para sobrevivir a un mundo hostil. Hasta las 16. Por Vorterix. Mira la casa que tiene. Está en la casa de él, ¿eh? Lindo. Sí. Un de perrenito. Sí. Está bueno. Ahora Batakis te va a hacer pagar a B.L. ¿Sabés cómo, no? Se viene. Queda cerca de la mansión de Luqui. Yo con lo de la mansión... También estamos los dos, ¿no? Hoy dije, ¿no? A B.L. Sabés lo que va a venir acá, ¿no? Sí. Está para pagar la... ¿Sabés qué tenés que hacer? Alexa. Alexiala toda. ¿Qué? ¿Qué hago con Alexa? Y yo tengo un amigo que Alexió la casa. No sé cómo se hace, pero se ve que es re fácil porque mi amigo de tecnología no sabe una mierda. Entonces se olvida prendí una luz en un baño. Alexa, apagame la luz del baño. Ah, muy bueno. Alexa, apagame. Te ahorra todo el tiempo. Desde cualquier lugar de la casa le decís, bueno, claro, en tu casa es muy grande, ¿verdad? Boludo, tendría que comprar 1500 dispositivos. Tenés que cablear todo. Cabaleado, todo. La vez pasada quise averiguar cuánto salía de verdad, uno bueno, de esos que te amplifican la señal de Wi-Fi, porque yo tengo el modem arriba. No, es uno que te amplifica la señal, que hace que llegue a otros lados, pero sin que pierda velocidad. O sea, que te mantiene la misma velocidad. No divide, digamos. No divide. ¿Sabés cuánto sale uno de esos aparatos? ¿Cuánto? De los que anda bien, que me recomiendo a Max. 50 lucas. Posta, boludo. Me pareció una bocha. Anda a sentarte en el libro. Ese es millonario. Ah, tener Wi-Fi. Claro. Que tener una casa grande es terrible. Ni hablar de gasto. Porque él quiere que en la tercera habitación, que es su favorita, la tercera habitación de arriba. Claro. Anda al living. Tiene una casa grande es terrible, dijo Luquín. Él quiere Wi-Fi en el porn room. Claro. Viste que tiene el porn room. Tiene una... Hay un cuarto de la casa que es una cama de dos plazas, una camarita enfrente. ¿Viste? Sí. Un... Una... Un croma. ¿Esto es real? No sé qué hacen ahí. Sí, sí, sí. No sé qué hacen, pero... Viste, es como... Chanchos. Es como asuntos internos de la policía. Ustedes conocen toda la casa, porque a mí hubo sectores que me los prohibió. Bueno, esos. Hay un parque, hay uno que dice que... Dijo que al sótano no vayamos. No, bueno, ni hablar. No vayamos, que estaban fumigando, no sé qué. En el sótano no hay buen Wi-Fi, por ejemplo. Es el lugar donde habría que poner buen Wi-Fi. Si tuviesen ustedes dos, a Homero y a Tam, les pregunto, una casa con muchas habitaciones, ¿Elegirían dormir con su pareja o elegirían probar eso de dormir en habitaciones separadas? Es básico, una habitación para cada uno. Totalmente, 100%. 100%. O sea, después sí me... No, dormimos juntos. Van como ponerme cariñoso, querer compartir un momento y tocar la puerta y decirte, che, me acuesto un rato con vos, pero... No, la verdad es que hay algunos días en que dormimos separados. ¿En serio? Que es cuando Bambina duerme en mi casa, que es una perra pésimamente criada por mi madre. ¿Qué es Bambina duerme en mi casa? Bambina es la perra. Bambina es la perra. Y vive en la casa. La casa no es tuya, además. Es la casa de la que estamos hablando. No entremos en tecnicismo, no me digas que mi casa no es mi casa. Pero toda la frase no tiene sentido. ¿Bambina duerme en mi casa? Bambina es la perra de mi mamá, en realidad, no es mi perra. No es mi mamá, pero viene mucho a mi casa porque es muy grande. Entonces está mucho. Ahora, hay días que se queda a dormir y la hija de su madre duerme en la cama. Claro. Y no hay forma de... Vos la sacás, la pateás, pero después sube y te corre y la pateás y vuelve. Entonces yo hay veces que me canso y le digo, perdón gordita, me voy a dormir a otra habitación y me voy a dormir solo. ¿Bambina o yo? Bambina o yo. Esa es la intimidad. Tengo una obsesión fuerte con las casas abandonadas. Sí. Me vuelven loco las casas abandonadas de Buenos Aires, ¿viste? Cuando ves una casona que está toda cagada, palo. Acá cerca hay mucho. Megrano R, colegiales. Había una en Cramer, que era muy zarpada en el Cramer. Está todavía. Y verá. Tiene un taxi estacionado. Es un taxi. Tiene un taxi, pero es verdad que todas las persianas, yo no sé si la casa es de él o no de él, no tengo ni idea. Pero las persianas están todas cerradas, es como que decís... No, no, es de él. Alguien había investigado en algo de Twitter o algo y él la había heredado, no la había podido mantener, que yo, pero es de él. Enfrente de la plaza del centro de Voto, ¿viste? De Voto, tiene un centro, una plaza... Armenia es la de Palermo, pero es como una plaza armenia, es igual, toda rodeada de bares. La plaza Arenales. Arenales. Hermosa. Enfrente de la plaza Arenales... Hay una casa increíble. Hay una casa que es increíble, boludo, increíble. Que tiene como si se hubiese caído un escudo de la puerta. Antes tenía un escudo con un águila, como medio... Que te da medio nazi y todo, ¿viste? Pero igual el lugar hace más de 20 años. ¿Qué? Está mucho tiempo que está ahí abandonado. Está mucho, hace mucho. Hay muchas cuentas en Twitter que muestran lugares abandonados de todo el mundo. Entonces te ponen, por ejemplo, no sé, un vagón de tren en Japón o cosas así. Amo. Nada que ver con la columna. No importa, pero un día nos podés traer lugares abandonados. Es un gran, un gran, un gran. ¿Por qué empezamos a hablar de eso? Ah, por lo del ABL. Que ahora... Sí, se te viene una vela. No, y la luz también. O sea, todo, me va a llegar todo como si yo fuese el dueño de esa casa que no soy. Bueno, porque te quisiste hacer el Loki, te quisiste hacer el Loki, y ahí tenés las consecuencias. Cuanto más alto trepa el monito... Igual lo de poner un tobogán de así, porque dijiste que querías que fuera como la temporada de Chiquititas, la última temporada de Chiquititas, me pareció un montón, porque eso requirió muchos obreros. Y aparte cuando te tirás y te tirás con algo de lana, te da una patada eléctrica. Todo lo que hiciste en función de Chiquititas en la casa me parece ridículo. Nunca te lo dije, perdón, en serio. O sea, lo de la ventanita es una LED, boludo. O sea, ¿cuántas veces nos vas a mostrar que bajás la cosita y se ilumina todo el ático? Ya sabemos que es un LED, boludo. Tenemos 32 años, ¿cuándo tenés vos? Ya está. Ya está. Bueno, chicos, perdón, nunca tuve una casa así de grande para jugar y experimentar. Ahora sí, toma. Creo que estamos listos. Cerraremos la segunda entrega de Extraterrestres. Me llegaron muchas recomendaciones por las redes sociales en toda esta semana. Che, tenés que hablar de esto, de esta película, de esta serie. Así que algunas las recogí. Una de ellas me la envió, de hecho, Lucas Friedman. No sé si alguien te lo mandó a vos. Pero era lo de la Guerra de los Mundos. ¿Yo te mandé esto? Sí, me mandaste un link. Pero te lo mandé la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Yo todo lo de la semana pasada lo borro, ya tú sabes. Así que técnicamente no fui yo. El Lucas de la semana pasada. El Lucas de esa semana no fue. Para la audiencia es muy difícil trabajar con este equipo, pero yo lo intento de todos modos. Voy para adelante. La Guerra de los Mundos. En 1898, Herbert George Wells escribe la novela La Guerra de los Mundos. Que debe ser, o entiendo que es uno de los primeros textos que tiene referencias y descripciones sobre lo que sería una invasión alienígena. Estamos en 1898. Mucho tiempo para atrás. Claro, pensá en eso. Aquellos primeros que se animaron a describirlo, aunque no tenían por ahí las herramientas, porque por ahí no habían ni siquiera visto un OVNI ni nada, o quizás sí, no lo sé, que se animan a escribir sobre esto, ¿no? Por más que sea ciencia ficción, no deja de ser todo una... Total. Algo que va marcando después como ciertas tendencias. Hablábamos también de esto de por qué los extraterrestres tienen la forma de los seres humanos, ¿no? Alguien empezó con eso y después muchos lo repitieron, digo. Alguien repite el patrón ese. Sí, sí, van ellos desde la ficción formando la imagen que nosotros después nos vamos a crear. Tal cual, sentando precedentes. Y algunos lo respetan y otros lo van rompiendo. En 1938, Orson Welles, que era un actor, un guionista, productor y también locutor de radio, recrea la guerra de los mundos. O sea, varios años después, de 1898 a 1938, ahí pone, no sé, 50 años, 40 años más o menos. Sí. Recrea la guerra de los mundos. En la radio. En la radio. No sé si todos conocen la historia. Sí, contale, contale, es buenísima. Es muy bueno lo que hace el tipo. Lo que hace Orson Welles es convocar a todas las personas que trabajaban en la radio en ese momento, en la radio en la que él trabajaba, y los invita a que sean parte de una suerte de radioteatro. Un radioteatro en el que iban a recrear una invasión alienígena. Lo que pasa es que esto se le va un poco de las manos. Porque, claro, en ese momento los medios de comunicación y los periodistas, los que daban información, eran personas muy creíbles. Esto ya en esta época no se sostiene, claro, ya ha cambiado bastante la historia. Pero que los tipos que daban las noticias... Además, había pocas personas como comunicadores. Claro. Figuras públicas que salieran en radio. Sí, lo que se decía en los medios era palabra santa. Efectivamente. Efectivamente. Eso se rompió, digo, no hace tantos años, pero en 1938 era peor todavía. Entonces, como Orson Welles convoca, entre otros, a las personas que daban las noticias, cuando los pone a trabajar en este radioteatro, aquellas personas que por ahí prendían la radio y se encontraban con que esos locutores estaban dando esa información, lo tomaban como una certeza. No era parte de un radioteatro esto. Claro, lo prendías y era como, nos están invadiendo, vayan todos a esconderse en sus casas. Total. Bueno, esto terminó muy mal, porque de hecho generó, o según cuenta la historia, hubo muchas personas que se suicidaron por el miedo de esta invasión alienígena. Fue una transmisión que duró varias horas, entonces se mantenía esta figura de radioteatro. Pero si yo no me equivoco, él cuando empieza toda esta movida, aclara que va a ser un radioteatro, con lo cual desde el vamos lo aclaraba. Pero claro, en una transmisión vos prendés la radio, empezás a escuchar y vos no sabés qué está pasando. Nos lo van a aclarar cada 15 minutos. Y también sí, se generó algo medio mitológico a través de esto, de que la gente, mucha gente lo creyó real, ahora me parece que ya el tema de que se suicidó mucha gente, me parece que al final no está chequeado. Yo no lo sé eso. La gente entró en pánico a los gritos, se saquearon un par de locales, algo por el estilo, pero... Hubo gente que se... Es como, se decía que en la película de la primera Superman se suicidó mucha gente pensando que el hombre podía volar por el efecto especial. Se genera mitología a través de una noticia. No lo sé, otras teorías dicen que nueve meses después de esta historia que hizo Orson Welles, se comió muchas demandas por mujeres que habían quedado embarazadas porque dijeron, bueno, si hoy vienen los aliens y se acaba el mundo, vamos, claro, vamos a coger que se acaba el mundo. Porque esto no lo inventamos ahora. Yo no sé cuánto hay de cierto y cuánto no. Si es cierto... Es como la primera de cambio, vamos en contra del preservativo, ¿no? Porque no es... Coger podías coger igual. A coger sin forro porque se acaba el mundo, ¿entendés? Pero pará, pero si no tengo... Esa es la lógica. Si yo te digo, mirá, en 40 minutos... En 48 no había nada, pa, ¿eh? No sé si existía el látex, pero si yo te digo, en 40 minutos pintan aliens acá en la croce y Álvarez Tomás, no vas a decir, ah, voy a ir a la farmacia a comprar forro. Lo que menos me dan igual es ganas de coger en ese momento. Se me achicharra todo el pitulini. ¿Pero qué otra cosa podés hacer? ¿Qué otra cosa podrías hacer? Chicos, basta de decir eso porque en los momentos de tensión no te dan ganas de coger. Bueno, pará, porque esa peli, ¿cómo se llamaba esa que salió? No miren para arriba, medio que en el momento muestran todas las posibles cosas que pueden pasar cuando saben que se va a destruir el mundo. Y algunos se están cogiendo, otros no pueden, se sentaron con su familia a charlar, otros se están poniéndose en pedo. O sea, depende de cómo te agarre el fin del mundo. Hay que ver el grado de importancia que le das a las cosas. Total. Vos claramente al sexo no le das un lugar de... ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ponele que si a vos te dicen en 40 minutos se pudre todo porque van a caer los aliens acá, acá, bajan acá. ¿40? 40 minutos. Estamos al horno. Estamos al horno. O sea, en 40 minutos te echás como 6 polvos. No, digas así. Habla bien. Habla bien. Por favor, qué sagrada. Programa profesional este loco. Programa que está al aire. 12 mellizas. Me da la cuenta. 12 mellizas. 12 mellizas. ¿Algo lo cuenta así ahora? A partir de que ahora es padre de mellizas. La mellizas son una unidad de medida. Cú pudo. No, ¿qué hago? Nada, boludo. Entro en pánico. Salgo a la calle. Por ahí llego a fumar uno con Brandy. Nada más. Claro. Estoy seguro, Luque. Queda tranquilo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Nada. Bueno, vamos a fumar. La puerta de la casa de Brandy va a estar toda llena de gente. ¡Abranme, maldita sea! Yo también quiero. ¿Sabes qué es lo peor? En 40 minutos, ninguno de nosotros, van a estar todos corriendo por la calle, ninguno de nosotros llega a estar con sus seres queridos. O sea que el puto fin del mundo lo vamos a pasar nosotros juntos. Acá. Vos fumando con Brandy. Acá. Transmitiendo. ¿Qué transmitiendo? Ah, sí, yo sí. ¿Qué vas a hacer, burda? ¿Vas a salir de la calle? Yo salgo al aire porque si estoy acá, no, no sé. Tengo que venir acá ni en pedo. No, no, no. Si ya me agarra acá, no corto el programa para ir a saludar a mi mamá. Claro. Por tres carajos, mi mamá. Está bien, está bien. Pues se va a morir todo el mundo. O sea, vos me decís, ¿se mueren todos? No, no, no. No, no, ya fue. No, no, ya hace falta despedirse. Ahora, Invasiones Terrestres también es medio abierto el final. Entonces, sí, transmitís porque decís, bueno, acá me la juego. Ay, ¿sabes? Vos quedás allá arriba, ¿sabes qué transmitió la llegada? Y al final no nos morimos. Me acabo de imaginar cómo sería realmente. Y es re triste. Estaríamos todos viendo el celu, mandando mensajes a grupos de WhatsApp. Sí, sí, lo colapsaría. Chicos, otro video, llegó otro video, mirá. Uy, che, boludo, mirá. No, todos en el grupo de amigos como chicos, los quiero un montón, abrazos. No se puede creer lo que se viene. Qué cagada, no lo puedo creer, dónde están, uy, los amo. Uy, nos hubiéramos juntado antes. Y es re triste todos así, mirando el celu, llega el fin del mundo y todos así. Sí. No por tu culpa. Bueno, igual era una... En 2005, sí, te parece un poco más carajo. Yo lo pensaba como... Antes el celu teníamos una biblia, éramos tristes siempre. No es que la tristeza la trajo el celu. Lo creamos nosotros al celu. Bueno, hay una imagen que es muy viralizada en Twitter, que es la de todos hoy en día mirando el celu así en el subte. Sí. Y, nada, hace 80 años todos en el subte así leyendo el diario. Sí, sí. Igual. Igual, lo mismo. Que nos gusta donde conocen la mano. Todos enajenados, todos enajenados. Sí. Bueno, esa es la historia de Orson Welles. Muy bueno. Y por lo que veo, yo ahora me vengo a enterar que si quedan 40 minutos de vida, a nadie se le ocurre tener sexo. A mí sí, ¿eh? Por eso. ¿Sí? Se te ocurre. Se te ocurre, pero lo podés llevar a cabo. ¿Y qué pasa si te rechazan? El miedo. No, bueno. No, no, pero digo. Ya pasó en la vida. Ya pasó un montón de veces y tampoco pa' tanto. Qué feo, pero como, ni siquiera ahora que se está por acabar el mundo. No, flaco, no. En este mundo no existe alguien tan malo. Me quiero mil veces hacer otra cosa que coger con vos. Me quedan 40 minutos. No existe alguien tan malo como para rechazarte cuando quedan 40 minutos. Obvio que sí, boludo. Obvio que sí. Cuando quedan 40 minutos, el primer mensaje que te llega es, vamos para adelante. Sí, sí. Estamos la M. ¿Sabes, boludo? ¿Por qué vas a gastar tus 40 minutos cogiendo con Homero? Sí, porque estás jugando. Ah, wow, wow, wow. Es una forma de decir. Tienes razón, es cierto, es cierto. O sea, se bien, no quiso coger con vos antes porque va a querer coger ahora cuando queda. Totalmente, totalmente. Igual sabemos que entonces en 2005 sale una película inspirada en la novela de George Wells, que después la recreó Orson Wells, y en el 2005 sale una película en la que actúa Tom Cruise. No sé si se acuerdan de esta película. La guerra de los mundos. La vi en el cine. Sí, una película que creo que yo conozco muchas personas que la fuimos a ver al cine, y no sé por qué, porque además ni siquiera... No, yo con huevo. Sí. Porque no, no se, para mí no se transmitió bien esa, no sé, esta era toda la época de que todas las películas incluían un tsunami, era la, tiene un nombre eso, ¿no? Sí, como corriente. Acción de, sí, como de, ay, de desastres naturales y qué sé yo. Y aunque es ciencia ficción, entró en esa categoría. Entonces tenía que ser un poco diferente y no lo fue, aunque la historia está buenísima. Acá se da el momento ese que hablábamos recién, que se abre el cielo y empiezan a ver que la cosa se pudrió. Y muy de esta cosa de que todo sucede en familia, en el modelo familiar de A4, ¿no? Esa cosa yanqui que es metamos una familia en todos lados, y eso, un poco el padre peleando por su familia, toda esa cosa que... Pero a mí me rinde súper, ¿eh? O sea, es como, sí, 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 no tengo ningún problema con eso. A mí me afiaca cuando tienen que proteger a los niños, ¿viste? Cuando todo es decir, ah, ¿por qué me metés a la nena cayéndose en coso? En un posto. Ya está todo mal. ¿Sos fanático? ¿Sos fanático de esta película? ¿Pero qué es fanático? ¿La viste siete veces? La viste 255 veces. Mirá. Me jodé. A mí se me cruzó esta... Una época que soñaba con esta película. Es que yo me acuerdo de que en un momento se habló mucho de esta película, pero no recuerdo por qué, porque la vi. Yo la descubrí en 2008, poné. Ah, un poco después. 2009. Los monstruos están muy bien, el alienígena y la construcción de lo que es. Es una peli de Spielberg también. Sí, sí, tenés la escena, esta escena es increíble, todo está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Pero es muy diferente a la original. Claro. Que los monstruos, en realidad, los monstruos, los extraterrestres que venían en esas, que en realidad eran esas máquinas que piloteaban, porque los monstruos hicieron una especie de cosas con tentáculos, pero las máquinas daban un miedo que hacían ese ruido cuando empezaban a andar y hacían un pupupupupupu. Bueno, no me acuerdo. O sea, depende de lo... Sí. A mí se me cruza un poco con una de Brad Pitt, Guerra Mundial Z, o algo así. Es de Zombies. Es de Zombies. Claro. Me encanta. Pero bueno, sí, tiene el mismo espíritu. Igual yo no recordaba porque se había hablado tanto de esta película, sí recuerdo haberla visto en el cine. Pero era un re clásico. La primera vez que lo rehacían con efectos especiales de ahora. De ahora, claro. No, está bien lograda, nadie puede discutir eso. Pero yo me acuerdo que para la época, o sea, yo quería que diera más miedo y no da miedo. La voy a ver. No la vi. No la vi y la voy a ver. Está para verla. Sí, sí, sí. Sí, sí, vale la pena verla. No, no, no es que te vas a comer un garrón que, uh, ¿qué es esto? Esas películas que te mantienen entretenido. No, y es inteligente el desenlace, es una buena historia la Guerra de los Mundos. Más allá de la película, es una re historia. Obviamente nos llegan en los talones a el Día de la Independencia. Bueno, esa es la siguiente. Esa es una peli de Aliens. ¿Entendés? Día de la Independencia también la vi en el cine. Y entramos ya en la categoría Will Smith, sí. En 1996, 11 años tenía. Claro. En un cine de Villa Carlos Paz que tenía sillas, no butacas, unas sillas. Toda la experiencia full full. Ah, claro, full full te tocó. Full surround sound dolby. No sé lo que era. Imagina. Un guaso gritaba. Era sin parlantes, era con música en vivo. Dani, culiadaso, matalo. Culiadaso, matalo, bicho. Sí, que vamos a hacer el día de hoy. No, no, no. Qué bueno que se está. Que haya una cosa, una orquesta en vivo para hacer la música. Un vivo con una pianola. Oh, buenísimo. Solo tiene ese tema. Excelente. Will Smith, 1996. Will Smith es el actor de las películas de Aliens y de invasiones extraterrestres. Sí. Es el mejor para hacer, en este caso, el papel de rebelde, ¿no? Sí, el mejor papel de Will Smith para mí. Claro, es siempre que hace... No, para Men in Black. Claro, es que Men in Black también hace de rebelde. Siempre él hace de... Men in Black, el personaje es un apéndice de este mismo. Sí, es el mismo personaje. Es que es del año siguiente. La traje también. Ah, es del año siguiente. Claro, Día de la Independencia es... Y Bad Boys también es medio, el mismo personaje. Es el rebelde a la institución, pero que es talentoso. Claro, claro. Que tiene un don, pero es rebelde. Claro. Bueno, Día de la Independencia, tal como su nombre lo indica, en un 4 de julio, ¿no? Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Me haces Goldblum. Pinto una invasión alienígena y Will Smith tiene que salvar al mundo, porque la otra no queda. Esa escena que lo va arrastrando al alien por el desierto es tipo... Que lo agarra las piñas. Sí, que lo agarra las piñas y lo va a ir mateando. Es tipo... Le da un par de piñas y lo duerme. Excelente. Estaba entrenando para la entrega. Pero la llegada está muy bien. La llegada fuera de joda. Esta cosa de... Esta llegada de que cuando calculan el tamaño de la nave y dicen, tipo, la nave es el tamaño del país, chico, ¿no? Ahí está, la Casa Blanca, ¿no? Es claro. Esa escena la vuelvo a ver y digo, qué buena escena. Y después el Empire State, después un montón de maquetas volando por el aire. Hoy en día, cuando lo hicieron HD, todo se ve como una maqueta. Era torta. Sí. En ese momento todo era real, ¿viste? Pero ahora lo ves y decís, con esa Casa Rosada es muy chota. Esa Casa Blanca, digo, es muy chota. Supongo que sigue aguantando esta peli, ¿eh? En muchos sentidos. Debe, debe aguantar. Alguna cosita debe estar medio... Medio mapet, pero está bastante bien. Muy, muy a favor, ¿no? Muy pro imperio, está claro, ¿no? El presidente se calza todo hasta los dientes y sale a dispararle él a los aliens. No, no, lo mandan a Will a entrar... A entrar a la nave. A manejar a un ovni. Maneja un ovni y entra dentro de la nave gigante. La quiero ver ya, de nuevo. El alien de tentáculos abre la cabeza y adentro hay otro chiquitito manejándolo. No, eso es Men in Black. Sí, no, pero esto pasa igual. Me jodés. No sé, porque tengo el alien gigante, ¿eh? No me acordaba. Tengo el muñeco que abre la cabeza. Claro, pero el que lo manejaba no lo manejaba como con botones, como en Men in Black. En Men in Black es hermoso. Había como un aliencito chiquito. Entonces cuando abren, abren como unas puertas y ahí este le mete un bisilazo y los vuela por el aire. Excelente. Al año siguiente de estar... Y le dice una frase tipo, no sé, God bless America. Sí, sí, sí. La, alguna de esas que son como tengo que decir esto. Sí, sí, sí. Y sí. No sé si es cierto que la industria cinematográfica le paga a los productores de las películas por poner la bandera, por cierto tipo de frases. En un momento había un rumor sobre eso, no sé si será cierto. Yo sabía que era como una, bueno, sabía, ahora no me parece que es un terrible fake news on, pero que había que poner una bandera en todas las pelis yankees de por sí tienen que aparecer. Decían eso, sí, como una ley, pero nunca lo chequeamos. Para mí igual el ejército tiene sus pelis pagadas. Ah, bueno. Sí o sí. G.I. Show, toda esa cosa que como, bueno, invasión a Afganistán. Es divertido. Enlistate en el ejército. BAND OF BROTHERS. Eso era a mí. BAND OF BROTHERS me la bebía. Para Bruno, ¿no? Sí, salí repro yankee. Claro, salí repro yankee. Quiero matar nazis. Rescatando al soldado Ryan, salí diciendo que es una buena idea matarme del ejército. La caída del halcón negro es básicamente gente disparando. Y me encantaba. Todas pelis para que Bruno y sus amigos se sientan, ¿no? En parte de un mismo... Pero a veces lo logran con uno, que uno puede ser anti-guerra, anti-arma y todo, pero de pronto... No, comprás, comprás. Uy, yo la rompería toda en la guerra, la verdad. Total, total. Como que te meten un pensamiento, ¿viste? Lo logran. Como el personaje de Will Smith funciona en Día de la Independencia, la película es un éxito. Al año siguiente sale la primera entrega de Men in Black, una película que creo que llegó hasta la tercera o cuarta. O sea, la exprimieron bastante. Hubo después una que se... Le sacaron un montón. Creo que tuvo una 3 muy floja y una 4 que como que reivindica lo que era la 1 y la 2 porque estaba la vara muy alta. Impresionantes. Y las varas altas son terribles, ¿viste? Por eso las segundas, terceras partes son malas porque cuando la rompiste tanto en una después... Yo me acuerdo lo novedoso que era todo esto. Todo. Increíble. Y había algo acá en esta película que creo que fue algo que fue como la frutilla de esta película que era la maquinita que a ellos los ayudaba a olvidar todo. O sea que a la gente... Porque eso era algo que se hablaba, incluso era hasta como una broma. En un momento era que quiero tener eso. ¿Cómo amo esta película, por Dios mío? Esta película era muy buena. O sea, que esas cucarachas que viven ahí, las tienen, es todo esta película. Es espectacular cómo construye la idea de que hay alienígenas en todas partes. Tipo el almacenero que le vende las armas, ¿viste? Sí, sí. Que se da vuelta a todo el local y que está... Sí, que viven entre nosotros. El perrito que habla, todas esas cosas que decís como, claro, están todos entre nosotros y no nunca nos dimos cuenta. Es un guión esta película, es tan increíble. Bueno, esta es la... Bueno, ya no sé cuál es, si la 1 o la 2. No, esa es la 1, esa es la 1. Lucas, decime que viste Menin Black. Sí, obvio, chicos. Estoy disfrutando de la columna. Está bien. Claro, pero también laburamos de esto. Pero yo cuando veo que están jugando, me corro. Ah, estás ahí. Porque los veo muy, muy, muy emocionados, muy enganchados. Yo me puse a ver la columna. Estos están enchufados, dijiste. Dije, están en su momento, están pim, pum, pum, pim, pum, pam, pim, pum, pam. Dije, ¿qué voy a meter acá? Claro. A Barili, ¿no? No, 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 a Barili, no, no. O Barili, si querés mandar una tanda y decir que sigue Tomahurri después, todo bien. Vamos a unos avisos comerciales y ya seguimos con Queridos Humanos. Queridos Humanos, lo que es correcto no siempre es popular. Y lo que es popular no siempre es correcto. Queridos Humanos, hasta las 16 por PorterX. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es eso? No lo sé. Ok. Piñalta, piñalta. 2013, porque Will Smith después metió un par de películas y qué sé yo, nada que ver con los aliens, pero en 2013 lo vuelven a convocar para hablar de esto. Pero hay un tema con esta película que se llama After Earth, que ya el título lo indica todo, que es que da vuelta un poco la historia. No sé si la vieron, de hecho yo ni la recordaba, buscando... Ah, la que hace con el hijo. Sí, sí, empieza a laburar con el hijo. Creo que hizo varias con el hijo Will Smith. En After Earth la lógica es al revés. La humanidad se fue de la Tierra, abandonó el planeta Tierra, porque era un lugar peligroso, hostil, entonces van a otros lugares. Ellos se encuentran con que tienen un accidente en una nave y terminan aterrizando en el planeta Tierra, que sigue siendo un lugar hostil porque tiene muchos cambios climáticos y porque tiene temperaturas extremas. Hay desastres ambientales, se encuentran con un planeta Tierra devastado. Esto podría ser pasado mañana, al ritmo que venimos. Pero me gustó de esta idea, de esta película, no más que la posibilidad de que seamos nosotros los propios invasores del planeta Tierra. Como que en algún momento logremos salir de acá y de golpe volver a esto. Creo que lo dije el lunes pasado, en el videojuego este que me gusta tanto, que se llama Horizon... Horizon... ¿Horizon se pronuncia? Bueno, es uno que se pronuncia. Horizon Zero Dawn es el 1 y ahora salió el Forbidden West. Y tiene esta temática y está muy bien construida la Tierra devastada, es espectacular. Cómo está, como las ciudades abandonadas, pero con naturaleza en el medio. Y los extraterrestres son humanos, claro, que escaparon de la Tierra y volvieron. Ahí va. ¿Con qué nos encontraríamos, no? En ese caso, bueno, acá en la película un poco lo mostraba. No sé si era una gran película, porque yo sinceramente no la recordaba. Pero cuando vi que trabajaba Will Smith, dije, ah, mirá, otra en la que, en este caso él hace del extraterrestre que invade el país. Claro. El planeta. El planeta, el planeta del país. Claro. El país tierra. Sí, el país tierra. Somos todos un mismo país, ¿sí? Qué lindo. Díale, no a las fronteras, imagine. Otra de las películas de, porque acá no hay mucho más para decir que tienen los monitos y no mucho más. Digo, After Earth, si la quieren ver, está muy, muy, muy al pedo. Ok. En 1996, de esta película también habló Tam la semana pasada y no puede quedar afuera de esta lista, Mars Attacks. Yo no recuerdo detalles de esta película, no recuerdo detalles. Estaba dirigida por Tim Burton y sí recuerdo que tenía un elenco que era como el equipo soñado, ¿no? O sea, no falta nadie. Ese es, sí. El Dream Team de esa época, yo creo que después de esta peli, cambia de Dream Team Hollywood. O sea, ya todos estos dejan de ser Dream Team. Es que ya aparecieron. ¿Por qué crees que está? Salma Hayek. Jack Nicholson, Salma Hayek. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan está también. Está Tom Jones. Que canta al final. Está Tom Jones, claro. Tipo, ¿qué es? Pará, y el de Volver al Futuro, ¿no? Michael Fox. Michael Fox. Michael Fox. Miralo. Acá está todo el mundo. No, no, están todos. No, no falta nadie. No falta nadie. Ese personaje del Alien. Tiene mucho humor. Tiene mucho humor la peli. Yo tenía todos los muñecos, boludo, los perdí. ¿Tenías a la mina? ¿Tenías al Alien? Sí, tenía la mina en este tamaño. Eran de 40 centímetros cada muñeco. ¿De la película? Cosas grandes así. ¿Cómo perdés algo de 40 centímetros? Lo apostaste. Y, boludo, nos compré en esa época, cuando en Viaje de Hijo de Famoso. ¿Y? Tiene que irás afuera y te traía... Tiene que vivir también. En la lógica juguetes por afecto. Claro. En la lógica juguetes por afecto, yo me traía todos los juguetes, ¿viste? Pero después se la vas perdiendo. ¿Qué sé yo? Donás también. Uno va creciendo. Yo no recordaba que había muñecos de esta peli. Sí, recuerdo haberla visto. Pero, insisto, no puedo creerla. Cuando lo repasaba el otro día, decía, bueno, pero laburan todos. No hay nadie afuera. Nadie. Nadie. De los que tienen que estar, están todos. Sí, sí, sí. Y estéticamente es hermosa. Muy buena peli. Unas elecciones que son re locas. Que son como esas series de los años 50 también, ¿viste? Tiene mucha cosa cincuentona. Claro, como mucho homenaje, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, terminan poniéndole música de... Terminan poniéndole como una música lírica de los años 30. Para matarlos. Es como yo cantando, pero no es de los 30, pero... Es la canción esa. It's not unusual. Ah, al final de todo le ponen... Eso, es verdad. Sí, sí, sí. Pero obviamente es una referencia a las pelis de Pulp y todo eso de los años 30, de los cómics de Pulp. Y se daban un poco... Yo era chica cuando... ¿Qué año hiciste? Dijiste que salió más. Esto es desde el 96, 1996. Yo 96 tenía 6 años. Me daba un cagazo ese, con el cerebro afuera, que hacía... Claro, sí. Un miedo me daba, pero es un peliculo. Cuando sueltan la paloma de la paz y el alien la mira así, la sigue con la mano y levanta y hace... Y la explota en el aire, es espectacular. Y alguien dice algo así como... Todos empiezan a correr como... No, no, pero alguien dice algo así como... Por ahí la paloma blanca significa guerra en su idioma. Claro. No se quiere hacer la guerra. Muestra mucho de la estupidez humana. O sea, también está bueno eso. Que los muestra todos como unos estúpidos terribles. Sí, sí, sí. Excelente. Esta sí, recomendadísima. Sí, buena peli para ver si no la viste nunca. Sí, re. Porque además... Una fallada de Tim Burton hermosa. Envejeció bien también, ¿no? Sí. Como que entras rápido en el código de Tim Burton acá. Sí. Me pidieron que hablara de The X-Files. Claro, no podía quedar afuera. Ollentes y consumidores. Yo le voy a llamar consumidores. La otra vez se debatía qué son oyentes, televidentes. Yo le voy a llamar consumidores. A la gente que... Es muy del mundo del marketing eso. O no, o del mundo de dealers. Sí, también. Yo le llamaré consumidores a los... Es verdad, claro, claro. ...de gríos humanos. Y me pidieron que hablara de los expedientes secretos X, The X-Files. ¿Sabés que me la perdí? La pasaban por la tele, la pasaban a la noche o a la tarde. ¿No la viste? Siento que es muy de... Siento que la mirabas. Siento que es como Miami Vice o esas cosas que por época era algo adulto cuando yo era un chico. O CSI. O CSI, claro. Claro. Entonces no llega a engancharme cuando... Debutó en el 93, 1993 la serie. Después creo que hubo películas también y todo. Es una de las series más premiadas de la historia. Y yo cuando me ponía a repasar también esto para la columna decía, claro, tenía un laburo de producción zarpado. Incluso cuando vos vas viendo cómo avanza la serie, lo bien que se fueron como adaptando a las épocas con los efectos y con todo. Pero cuando vos ves lo que hacían en 1993, que además mucho de la serie funcionaba cuando mostraban los aliens. Pero cuando no mostraban también generaba siempre miedo, suspenso. Era un laburo que estaba muy bien logrado. Yo tampoco me enganché nunca. No fui fan de los expedientes secretos X. Pero alguna vez vi un par de capítulos y me acuerdo que sí, daba un poco de miedo. Cuando era chico, ahora no sé qué pasaría. Muchos años duró. Era muy diferente. ¿Cuánto duró? Yo no sé si sigue. ¿O sigue existiendo? ¿O sigue estando? No lo sé. Duró muchísimo. Muchísimo. Es una de las series más largas. Tiene que tener como, no sé cuántas temporadas puede tener. Más de ocho tiene. Arrancó en el 93, lo puedo chequear ahora mismo. Para mí tiene 20. Entre películas. Para mí ronda las 20 temporadas, no las 10. Sí, sí, sí. Es probable. Puede ser, puede ser. The X-Files. Acá como todo quedó medio como rebotando en los canales de televisión. Claro. Que por ahí sí salió en el 93, pero a nosotros nos llegó dos años más tarde, entonces lo vimos. Claro, o quedá repitiéndolo. La tele estaba. Capaz lo repiten años y vos creés que duró 20 años y duró como el zorro que tiene 59 capítulos en total. Eso, eso. 11 temporadas. Bueno, sé que eran muchas más. Hasta el 2018. Pero tengo tres películas también, o sea, es tipo... Y deben ser temporadas para la televisión, no como ahora deben ser temporadas de 50 capítulos cada temporada, no de 10. Sí, sí, sí. Como estamos acostumbrados en la nueva era digital de las cosas. Era la única serie que hablaba de esto en esa época. O sea, eso es re loco. Porque ahora tenés bocha de series que es bueno, no sé, tenés Breaking Bad, después tenés Ozark, después tenés, no sé, cualquiera que trate más o menos de droga. Esta era la única que era como agentes del gobierno, de una parte especial. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Perdón, yo la estoy empezando a ver de vuelta, voy por la primera temporada. De The X-Files. De The X-Files. Mirá. Y sí, sí, es ahí, pero tienen temas interesantes que a mí me gusta mucho, lo paranormal. Claro, porque no eran solo aliens. No siempre son extraterrestres. Ah, ¿no es todo de aliens? No, 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 no. No hay muchas cosas también de máquinas, de ciertos poderes que tienen ciertos humanos. Poderes psíquicos, esa onda. Exactamente, siempre por ahí. Claro. Y en medio de la trama que Scully no cree mucho, empieza a creer y Mulder, que es un fanático. Vos decías que no duró hasta el 2018, se hizo una nueva temporada. Tuvo, claro, tuvo como, fue intercalada, ¿no? Sí, cortó hace un montón, en realidad. Pero hicieron una nueva, en el 2018 hicieron unos capítulos, 10 capítulos. Ahí está. O sea, que también están buenos, no es lo mismo, pero están buenos también. Che, recién viendo todo el resumen, ¿no? Este, de pelis, ¿en qué momento se habrá linkeado con el color verde la cuestión de los aliens? Porque todo, el logo de Mars Attack es verde, The X-Files es todo verde. Es raro que no sea rojo, ¿no? Además el planeta rojo, Marte. Claro, ¿en qué momento se linkeó a los aliens con que son bichos verdes? Los enanitos verdes. ¿Eh? Los enanitos verdes. Nada por hablar, ¿eh? No, no, se tiene esa idea de que es un peticito verde, cabezón. Ah, ¿sí? Con ojos grandes, claro, la imagen de ese alien. Medio duende, o sea, que del duende al alien. Sí, de hecho yo creo que eso es más de los 90, que después esa misma imagen se puso gris. Es verdad. Ahora nuestra imagen del alien es gris, es color gris. Sí, pero igual si tuvieses que hacer un logo de vinieron los extraterrestres. En los 90 verde y hoy gris. ¿Gris también? La misma carita de alien, pero creo que sí. Sí. Me parece que se lo, no sé. ¿Qué es eso? Hago preguntas. ¿Vos venís a preguntar o no? Más que nada, después la viandita salí un sacan... No, es que la viandita hoy vino con mucha data. Somníferos. Vino con mucha... Vino todo adormecido y te logra como... Y logra medio darte un poco de... ¿No podés almorzar después de la columna? Sí, no lo miren, no lo miren, no lo miren. ¡Ay, no! No, no, ruidos, no. Ruidos, no. Van a entrar en la del... A ver... Ronronea. Ruidos. Ronronea, que se van a ronronear el chabón. Sí, sí, ya ronronea, nos dormimos todos. Todas las películas en las que trabaje Forrest Whitaker hay que verlas. Entonces, en el 2016 hay una película que se llama La Llegada. Yo tengo la idea también de que la vi. Sí. La Llegada, la acabamos el otro día. La Llegada. Claro, la mencionamos, no la vimos. La mencionamos, creo, por arriba. La Llegada. La Llegada es la de... La que aparecen los... Los lentes de contactos gigantes. La Llegada de Arrival. Ah, sí, hermosa. Ah, ¿está Forrest Whitaker? Sí, Forrest Whitaker. Sí, yo le digo... Whitaker. Whitaker. Ah, yo le digo Whitaker. No, querido, es australiano el apellido. Sile lo que quieras. Todavía no le digo más nada, entonces. Forrest Whitaker. Sí. Y a mí Adams, ¿no? Para mí uno de los mejores actores de todos. Todas las películas de él me parecen espectaculares, Fantino. Y... Está Fantino justo, claro. Una mezcla de Fantino y Hernán Crespo, ¿no? Bueno, yo no recordaba tampoco esta película. La otra vez la mencionamos y dije, bueno, la tengo que sumar. Ella la rompe toda. Ella es una actriz de carajo siempre. Yo no la conocía, la verdad. Creo que no la había visto tanto. Es una genia. Aparecen con esos huevos. Es impresionante. Estoy esperando para que aparezca el huevo que era en la nave. Sí, el lente de contacto. El lente de contacto. Y ese chabón no me gusta, pero en esta película me parece que está bien. Ahí está. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Gran película. Una de mis películas favoritas para mí. O sea, ¿te gustó? ¿No la habías visto? ¿Te gustó? Sí. No, no, no. La había visto. No la volví a ver. No la acordabas. Hay una muy recomendada que creo que es de HBO, que me la perdí, que es el libro azul de Blue Book. ¿La vieron? Una serie. ¿Blue Book? No. Serie no, no me acuerdo. Una que fue muy taquillera, le fue muy bien en los últimos años, pero me la perdí. No sé si es de HBO, de Fox Premium o de tantos otros que ya no me da el bolsillo para pagar. Porque terminamos pagando 80 señales de cable, pareciera. Ahora, hay una que se llama The Green Book, pero no tiene nada que ver. No, acá está todo. No tiene nada que ver. ¿Eh? Ah, que hay una que se llama The Green Book, pero no tiene nada que ver. No, es una película, la película, pero nada que ver. Vigo Mortensen. Sí, Vigo Mortensen. Es San Lorenzo. Uy, no, parame. Aragón, es argentino, papá. Te quiere responder algo, ¿eh? Ay, lo mato, lo mato. Quiero ver más pelis, quiero ver más cosas, la doy todo. Hay dos más. Una del 96, también un ataque de extraterrestres, en este caso se llaman Critters. ¿Los Critters? Los Critters. Los Critters. ¿Se acuerdan de esta película? Esta película era muy simpática. No me acuerdo que fueran aliens. Claro, para los que crecimos en los 90, ellos llegaban, era como una invasión, no sé de dónde venían, no recuerdo, y de golpe se metían en la casa de esta familia, así funcionaba. Pero no eran bichos de acá, no eran terrestres. Yo tampoco me acuerdo cómo llegaban a la Tierra. ¿Dónde están? ¿Que aparezca? Yo me acuerdo de los gremlins. Y no me acuerdo de los Critters. Son medio de la misma época. ¿Son medio parecidos? Claro. Sí, para mí sí, pero para mí los Critters no eran aliens. ¿Misma cara? ¿Los gremlins son del 84? Ah, son anteriores a los Critters. Ah, una fan. ¿Pero cómo se ven los Critters? Ahí están. Ah, es igual. Es como un gremlins malo. Es un gremlins malo. Pero los gremlins eran malos. El único que era bueno era ese peludito lindo. Sí. Sí, se lo amo. Y los Critters también eran muy malos. Muy, muy malos. Claro. En esta película había el recurso también para generar mucho miedo. Era la cámara en mano. Como que, no sé cómo se llama cuando la cámara te muestra lo que ven los Critters. Sí, sí, sí. O lo que ve el protagonista. Entonces... The Rival es muy linda porque también tiene otro enfoque. Que no es tan el enfoque bélico, colonialista, yankee, ¿no? De si... Porque la lógica es, si tuvieran la tecnología para llegar acá, ya nos estarían matando a todos. Claro. ¿No? Que lo hablábamos la vez pasada. Hay una lógica ahí también de una sociedad que piensa de esa manera. Que es como, bueno, ¿por qué no vamos si nos quedamos con ese país? Entonces... ¿Por qué no hacerlo? Y The Rival está bueno porque tiene otro enfoque, que es aprender el idioma. Es que llegaron y están ahí. El huevo está ahí flotando. No hay una explicación tan humana de todo. No es... No te viene a invadir, ni tampoco te viene... No... Hay algo que es descubrir qué es lo que estamos haciendo. Sí. Y por eso me parece un poco más linda, más... O porque tiene otro enfoque diferente. Es súper especial. Más original. Es súper especial, sí. Que no es, bueno, la bajada de la nave contra la Casa Blanca. ¡Bla! Aparte es una historia que es una historia sin spoiler. Es una historia que no te la ves venir, increíble. Claro. Está súper bien actuada, súper bien filmada. Lo tiene todo. Es una película. Y la última. Ah, perdón. No, nada más. La última. Dirigida por J.J. Arams y producida por Spielberg. Que a Spielberg le gusta mucho esto. Sí. 2011, Super 8. También, una película... Ah, Super 8. No la vi. ¿Qué onda? No la vi eso tampoco. A mí me entretuvo también. Yo no soy muy fan de este tipo de películas, pero me resultó entretenida. ¿Veo Stranger Things, la movida? Sí. ¿Veo nostalgia? Sí. Ok. Me quedé dormido un par de veces. ¿Con esta? Claro, a mí no me... Es muy lenta. Es como que nos venden como nenita. Es como... Para mí te venden eso, nostalgia. Es como, wow, te acordás de una radio. Lo que yo recuerdo era un grupo de niños que se encontraban con una situación... Ahí está. Bueno, lo está mostrando acá. Tienen una cámara super 8. Tienen una cámara y... Tienen una cámara y filman... Un alien. En el medio de un accidente, empiezan a pasar cosas. No recuerdo tanto. Claro. No recuerdo tanto. Pero sí era un ataque. Sobre aliens... Bueno, este tema es sobre alien, el alien love, ¿no? Ah, sí. El que estaba sonando recién. Sí. El que... La cortina que usamos tiene en realidad una letra que es sobre un alien. Vengo del planeta seducción. Sí, claro. Y por ejemplo, a mí me gusta Futurama, que a mucha gente no le gusta. Ajá. ¿A quién no le gusta Futurama? Mucha gente dice, no, 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 no me enganché. Es excelente. Futurama es hermoso porque tenés una cantidad ilimitada de recursos cuando imaginas comunidades alienígenas. Claro. Y uno de mis libros preferidos habla de eso, que es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin. No conozco. ¿Y habla sobre qué? Sobre una llegada de un extraterrestre. Es la llegada de un humano a una confederación interplanetaria, donde tiene que convencer a un planeta, que él no conoce todavía, no conoce sus costumbres ni nada, de que se sumen a esa confederación. Pero no tiene ningún elemento más que la palabra. Sí. ¿Me entendés? Es una novela hermosa. Mirá, está buena la idea. Muy interesante, muy política, ¿no? Después lo empiezan a usar a él. Él es el alien, aunque él es el humano, pero lo empiezan a usar políticamente, como bueno, vení conmigo, no, vení vos conmigo. Y cómo describe los carnavales, las costumbres, las especies. Por ejemplo, no hay hombre-mujer, sino que la genitalidad se define en el momento de tener relaciones sexuales. Mirá. Tiene un montón de descripciones así muy bellas. Es un libro muy lindo. ¿Y de qué año? Más o menos que año es el libro. La verdad no sé. Ah, mirá. No sé ni de qué año es Leín, la verdad. No conocía. Bien, bien. Está bueno. Me gusta eso. La mano izquierda de la oscuridad, la recomiendo mucho. Estás por coger y es albozo o lo que sea. Claro, y se desarrolla el genital en ese momento. Entonces no hay dos géneros o más de uno. Una de las cosas que recuerdo, pero describe toda la cultura esa y toda una especie nueva de una manera muy maravillosa. Bien. Está bueno. No lo conocía. Gracias, arroba Toma Durria. A ustedes, chicos. Terminó la temática extraterrestre. Sí. ¿En la próxima semana en qué crees que...? ¿Cómo qué...? ¿Podemos hablar de la...? No, no lo digo. ¿No lo vas a decir? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa. ¿Puedo elegir? Nos dicen que es sorpresa. ¿Hay para votar o hay una sola cosa ya definida? No, no, hay una sola cosa ya definida. Es todo sorpresa. No, no, no. Es una sola cosa que ya tenemos clarísimo. ¿Hay una encuesta de Twitch? No hay ninguna encuesta en Twitch, ni nos interesa nada de lo que quieran votar. ¿Y de qué va a ser? Porque para ahí te conviene decirlo porque la gente... Para no, pero que la gente le escriba arroba Toma Durria y le proponga temas. No quieren. Eso es lo mejor. No quieren. Yo te quiero tirar un tip. Un montón. Te quiero tirar un tip. Si vos decís de qué va la columna, te van a ir tirando los oyentes de a ti ya. Estos son laburas menos. Vamos a hablar sobre la suerte, la fortuna, la buena y la mala suerte. Así que todas las películas que se les ocurran, manden gas y manden links. Manden links. Un verga. Link y una breve sinopsis. Una breve sinopsis. En orden. Claro. En orden, cronológicos. La suerte me encanta. Las rachas. La semana que viene. Manca un toque. Uy, sí, re para hablar ahora de la... Ahora, boludo. Me acabo de despertar, boludo. Una hora en silencio tuviste. Ya va a querer laburar. ¿Hay que hablar de la suerte? Es terrible. No, ya saben que estoy evaluando seriamente empezar a jugar para ver si puedo comprar la casa. Empezá, Luqui. Obvio, empezá. Yo metía a mucha gente en las apuestas en los deportes. Yo abandoné al toque. Yo aposté un solo día y dejé. Sí, sí. Y ahora está Ale todo enroscado. Tengo dos amigos, ¿no? No, no me digas eso. Bueno. Esto toma de río. Mirá, te doy otra temática para otra columna. Las apuestas. Alas, quinto. Chau. Alas, quinto. Feliz cumple para todos los que cumplen hoy años. Un abrazo. Está dormido. Y gratis.